Capítulo 101. Nunca he estado en Hincheng antes. Los ojos de San Baitao estaban llenos de curiosidad y miró a su alrededor. Entre ellos, a excepción de Chen Yi, era la primera vez que el resto venía a Hincheng. Su Xin Yuan miró a la multitud que lo rodeaba, con expresión indiferente. Wan Yuan se hizo a un lado, con la sorpresa reflejada en sus ojos. Él y Chen Yi eran del mismo origen plebeyo y eran incluso más pobres. En una pequeña ciudad del condado, su talento de nivel S es como humo que sale de las tumbas de sus antepasados. Pensé que ingresar a la Universidad de Buenanyandu cambiaría por completo mi destino. Pero lo que le esperaba fue una represión aún más descarada. A diferencia de muchos otros, Chen Yi ya estaba muy familiarizado con todo lo que lo rodeaba. Sonrió y condujo a algunas personas fuera de la estación. ¿Debemos actuar de noche o debemos investigar ahora? Wang Yuan preguntó en voz alta. Chen Yi negó con la cabeza. No te preocupes, primero buscaré a alguien. Debería saber algo. ¿Quién es? Varias personas tenían curiosidad. Chen Yi nació como plebeyo, entonces ¿cómo podría alguien que él conocía saber sobre esta misión? Chen Yi tampoco lo ocultó, el director de la Oficina de Seguridad Militar de Hincheng, Wuhan. Wang Yuan se sorprendió. Chen Yi conocía realmente al director de la Oficina de Seguridad Militar de Hincheng. La capacidad para servir como director de la Oficina de Seguridad Militar es al menos del nivel de un general militar. En el condado donde se encuentra, el director de la Oficina de Buenanyandu ya es un hombre poderoso y podría honrar a sus antepasados si pudiera conocerlo. Varias personas subieron al coche y se dirigieron hacia la Oficina de Buen. Chen Yi contó su experiencia de conocer a Wu Kan. El maestro conductor, al escuchar la discusión de varias personas, no pudo evitar preguntar, ¿sois guerreros de otros lugares? Zhang Bai Tao sonrió y asintió. A diferencia de su actitud hacia su Xin Yuan, su voz era amable y su actitud era muy tranquila. Todos somos estudiantes de la Universidad de Buen de Yandu. Al mirar a Zhang Bai Tao, el copiloto, el conductor sonrió y dijo, son todos genios. Si en el futuro mi hijo puede ser admitido en la Universidad Yandu Buen, tendré que beber vino durante tres días. Varias personas en el coche se rieron a carcajadas. El conductor era muy hablador. Cuando el vehículo llegó a la entrada de la Oficina de Buen, el conductor todavía tenía algunos asuntos pendientes. Varias personas sonrieron y se despidieron. Oye, hermano Chenny. Li Feng estaba bajando las escaleras cuando vio por primera vez a Chenny y otros despidiéndose del conductor. Hermano Li Feng. Chenny levantó la cabeza y miró a Li Feng, que caminaba rápidamente, con una sonrisa en su rostro, y los dos se abrazaron. ¿Por qué quieres venir a la oficina de Buen? Li Feng miró a las personas que estaban al lado de Chenny, asintió con una sonrisa y preguntó. Después de que Chenny explicó, los ojos de Li Feng se iluminaron. Él había experimentado personalmente la fuerza de Chenny antes. Lucha a través de los niveles. Un guerrero de noveno nivel puede matar al reino de las artes marciales. Esto es una auténtica genialidad. ¿Y cómo puede alguien que puede actuar junto con Chenny ser una persona débil? Se apresuró a ir a la oficina de Wu Kang con algunas personas. En el edificio, cuando alguien vio a Chenny, sonrió y dijo hola, jaja, Chenny, mucho tiempo sin verte. Chenny sonrió y asintió. Todas estas personas son personas que han presenciado las acciones de Chenny. Tiene muy claro la fuerza de Chenny. Algunas personas miraron el rostro desconocido de Chenny, así como el de su Xinjuan y otros detrás de él, y preguntaron con curiosidad, ¿quién es este? Es alguien que quiere unirse a nuestra oficina de seguridad militar. Jaja, ¿en qué estás pensando? Nuestra oficina de Wuang no puede quedarse con este dragón real. La gente puede matar soldados marciales en el noveno nivel de guerreros. ¿Cómo podría un genio así unirse a nuestra oficina de Wuang? Al oír esto, todos los demás respiraron profundamente. Sin embargo, antes de que pudieran hablar, una persona volvió a decir, y también es un arquero talentoso. Genio. Al escuchar esto, estas dos palabras vinieron inmediatamente a la mente de todos. Los ojos que miraban a Chenny y los demás estaban llenos de conmoción. Chenny es un genio, por lo que las personas que lo rodean también deben ser genios. No esperaba que fueras tan popular en la oficina de Wuang, dijo Zhang Bai Tao con una sonrisa, escuchando los comentarios y las miradas de sorpresa a su alrededor. En realidad, no esperaba que me recordaran. Chenny sonrió y negó con la cabeza. No conocía los nombres de muchas personas, pero esas personas podían llamar su nombre. Wang Yuan frunció los labios, miró a la gente de la oficina de seguridad Wu detrás de él y sintió un poco de envidia. Zhang Rouya dijo con una sonrisa, Chenny es un genio, por lo que es normal que más personas lo conozcan. Su Xinjuan asintió levemente y dijo, es realmente un genio. La relación entre los tres es muy buena y solo están felices con Chenny, no están celosos. Todo el mundo está creciendo. Director. Li Feng llamó a la puerta y entró después de recibir permiso. Había emoción en su expresión, director, adivine quién está aquí. E. Wu Kang levantó la cabeza y miró a Chenny y los otros que seguían a Li Feng. Una sonrisa apareció de inmediato en su rostro, se puso de pie, caminó rápidamente hacia Chenny y dijo con una sonrisa, jaja, hermano pequeño Chenny, ¿por qué quieres venir a la oficina de Wang? ¿Podría ser que me estés visitando, mi viejo hermano? Bueno, veamos al hermano Wu Kang. Chenny no ignoraba la amabilidad de Wu Kang hacia él. Así que simplemente cambié mi nombre. Wu Kang parecía muy feliz cuando escuchó a Chenny llamarlo hermano mayor. Después de invitar a algunas personas a sentarse, sus ojos se posaron en su Xinjuan y los demás. Chenny presentó, estos son todos mis compañeros de clase. Este es su Xinjuan, un guerrero de noveno nivel. San Bai Tao, un guerrero del noveno nivel. San Rouya, guerrero de octavo nivel. Wang Yuan, el guerrero de noveno nivel. Jaja, todos son como dragones y fénix entre los hombres y yo soy el genio de la raza humana. Wu Kang lo elogió. Wang Yuan bajó la cabeza ligeramente, pareciendo un poco avergonzado. San Rouya y San Bai Tao parecían tranquilos y simplemente sonrieron. Su Xinjuan se sentó ligeramente, con una sonrisa en su rostro. Wu Kang vio todas las reacciones de varias personas, sonrió y luego dirigió su atención a Chenny. La última vez que vi a Chenny, Chenny Kai estaba solo en el noveno nivel de artes marciales. Ahora probablemente esté en el primer nivel de artes marciales. Chenny, hermano Wu Kang, estoy aquí porque hemos recibido una misión, así que quiero preguntarle si hay alguna novedad sobre esta misión. Después de esto, realizó la introducción de la misión. Wu Kang asintió, lo tomó y lo miró, luego levantó la cabeza y dijo con una sonrisa, hermano Chenny, debo decir que estamos muy destinados. Esta misión es nuestro llamado de ayuda. No esperaba que lo entregaran a tu escuela. Con vuestra participación, parece que esta vez podremos eliminar a toda esa gente. Varias personas parecían atónitas y Chenny no sabía si reír o llorar. Solo quería venir a Wu Kang para probar suerte, pero no esperaba ganar algo realmente. Wu Kang abrió la boca y contó la hora de esta operación. Chenny y los demás asintieron, teniendo en cuenta el tiempo. Después de acordar una hora, Chenny y los demás querían irse. De repente, Wu Kang llamó a Chenny, miró a su Xinjuan y a los demás en la puerta y luego preguntó en voz baja, hermano Chenny, ¿son ustedes los únicos de la Universidad Yandubuan aquí? Chenny pareció un poco sorprendido, luego sonrió y negó con la cabeza, hermano Wu Kang, no somos estudiantes de la Universidad Yandubuan. Ah, sí. ¿Es esa otra Universidad de Buan? Wu Kang se quedó atónito. Se enteró por Li Feng de que el rango militar de Chenny era sargento y que parecía pertenecer al ejército. Pero cuando se dio la vuelta, se convirtió en miembro de la Universidad de Buan. Este cambio lo dejó un poco confundido. Somos de Qianlongjuan. Qianlongjuan. Los ojos de Wu Kang estaban llenos de dudas. Nunca había oído ese nombre antes. Cuando Chenny sacó una ficha con la palabra Qianlong escrita en ella, los ojos de Wu Kang se abrieron instantáneamente. Por un momento, no supo qué decir y sus ojos se iluminaron cuando miró a Chenny. Una idea cruzó por mi mente, debo hacerme amigo de Chenny. No importa qué. Aunque no sabía que era Qianlongjuan, conocía las dos palabras al lado de la palabra Qianlong en la ficha, primer nivel. Esto significa que el lugar donde se encuentran Chenny y los demás pertenece al primer nivel de defensa. Y no hay muchos lugares como este en toda China. Capítulo 102. Parece que va a llover. San Baitao miró hacia el cielo cubierto de nubes oscuras, sintiéndose un poco incómodo con ese clima. Wangjuan levantó la cabeza y miró, con nostalgia brillando en sus ojos. Originario de una pequeña ciudad del condado, odia los días de lluvia desde que era un niño. Su Xinjuan y San Rouya simplemente se miraron y luego miraron hacia otro lado. A los dos no les interesaba si llovería o no. Solo les interesaba lo que hacían durante la noche. Chenny levantó la vista y miró el cielo cubierto de nubes oscuras. El cielo estaba un poco sombrío, pero el horizonte todavía estaba muy brillante. Es brillante cuando llueve, pero es brillante cuando no llueve. Este es un dicho común aquí en Hincheng. Su voz sonó con una sonrisa en sus labios. El clima en Hincheng es así. ¿Podría llover cuándo? San Baitao retiró la mirada, miró a Chenny y preguntó con curiosidad, Chenny, tu familia parece ser de Hincheng, ¿verdad? Sí. Chenny asintió. Después de la operación, tendré que dar un paseo por Hincheng, dijo San Baitao. Chenny se rió entre dientes, está bien, puedo dejar que Xinjuan te lleve a caminar cuando llegue el momento. San Baitao miró a su Xinjuan, es demasiado estúpido. Me temo que para entonces estaremos perdidos juntos. Un, lo perderé. Su Xinjuan resopló y miró a San Baitao con desdén. Aunque su Xinjuan no es demasiado alto, solo pesa alrededor de 175, todavía es mucho más alto que San Baitao. Los dos estaban juntos, uno alto y otro bajo, pero parecían algo armoniosos. ¿Crees que soy un roadie como tú? Su Xinjuan no abrió la boca, pero cuando la abrió, dio en el blanco directamente. Aunque San Baitao es muy talentosa, no es débil en fuerza, es muy hermosa y tiene una personalidad algo arrogante, tiene una debilidad. Loco por la carretera. Esta noticia fue revelada accidentalmente por San Rouya mientras los tres estaban charlando. Su Xinjuan lo recordó en su corazón y abrió la boca en ese momento. San Baitao se enojó de inmediato y se rascó los dientes. Volviéndose para mirar a San Rouya que parecía avergonzada, apretó los dientes y dijo, oye, pequeña San, simplemente les cuentas todo a todos, ¿verdad? San Rouya miró a su Xinjuan que había tenido éxito, suspiró en su corazón y dijo con una sonrisa irónica, hermana, realmente lo dije accidentalmente. Solo espera y verás si le digo a papá cuando regrese. San Baitao dijo con los dientes apretados y luego miró la apariencia exitosa de su Xinjuan y su pecho se agitó de ira. Chen y Yuan Yuan se miraron y sonrieron. San Baitao y su Xinjuan son como enemigos, comienzan a pelear cada vez que se encuentran. San Rouya, el hermano menor, quedó atrapado entre los dos. Un lado es un hermano que ha pasado por la vida y la muerte y el otro lado es una hermana biológica. Al caer la noche, la luna es como un arco que se esconde entre las nubes oscuras y se avecina. Las nubes oscuras en el cielo se hicieron cada vez más pesadas y parecía que en el siguiente segundo habría un aguacero. Frente al edificio de la oficina de Yuan, docenas de figuras que vestían uniformes de la oficina de Yuan estaban completamente armadas. Wukan se paró al frente, con sus ojos serios y su mirada ligeramente aguda recorrió a las personas frente a él. Li Feng también se encuentra entre ellos. Entre la gente de la oficina de Yuan, la fuerza de los soldados marciales ya está entre las más fuertes. Chen y los demás se hicieron a un lado. Wukan habló lentamente, te he contado sobre las acciones de esta noche con anticipación. A todos se les han administrado elixires que salvan vidas. Solo hay un requisito, tratar de no dejar escapar a ningún enemigo. ¿Lo entiendes? Todos respondieron al unísono, entendido. Aunque todavía no se ha visto al enemigo, el espíritu de lucha ha aumentado silenciosamente. Esta escena hizo que Chen y Su Xin Yuan y Zhang Rouya pensaran en sus días como reclutas. Me pregunto cómo estarán Wang Er, Suenian y los demás. Zhang Rouya miró la escena frente a ella y murmuró. Los nuevos reclutas ya terminaron y fueron asignados a diferentes unidades de combate, dijo Su Xin Yuan. El rostro de Chen y estaba lleno de nostalgia y dijo, ¿cuándo tendré tiempo de volver y verlos? Por cierto, vamos a probar su fuerza. Después de decir eso, los tres no pudieron evitar reír. Wang Yuan y Zhang Bai Tao nunca han estado en el ejército y no entienden a Wang Er y Suenian mencionados por varias personas. Pero después de escuchar las últimas palabras de varias personas, Wang Yuan miró a los tres con extrañeza y sus párpados temblaron. Aunque no conocía, a Wang Er ni a Suenian, podía escuchar las intenciones maliciosas en lo que los tres acababan de decir. Wang Er, Suenian y los demás no deberían ser débiles en fuerza, adivinó Wang Yuan. Zhang Bai Tao no dijo nada y miró a las personas que subían al automóvil frente a él con una expresión seria. En tal escena, incluso Zhang Bai Tao, a quien le gusta criticar a los demás, parecía extremadamente serio. Varias personas subieron al autobús. Cuando Wu Kang no llegó, Li Feng miró a Chen y a los demás y dijo en tono de broma, si te encuentras con un enemigo con un segundo nivel o superior de artes marciales, no debes presumir. Podemos morir, pero ustedes, los genios, no deben morir. Pero Chen y lo vio claramente y Li Feng hablaba en serio. En realidad no estaba bromeando cuando dijo eso, eso era lo que pensaba en su corazón. El nivel de fuerza más bajo es el noveno nivel de guerrero. No sé si hay enemigos más fuertes. Aunque Chen y tiene la fuerza para trascender niveles, en opinión de Li Feng, él solo está en el primer nivel de artes marciales en el mejor de los casos. Ser capaz de superar el segundo nivel de las artes marciales ya se considera una genialidad. Chen y miró a Zhang Rouya, Suenian y Wang a su lado, se rió entre dientes y también dijo en tono de broma, hermano Li Feng, no te preocupes. Si realmente corro para salvar mi vida, la gente común no podrá atraparme. Jaja, chico. Li Feng sonrió alegremente y asintió con satisfacción. Su Xin Yuan frunció las comisuras de la boca. Este niño está fingiendo ser débil otra vez. Li Feng no lo sabía, pero ellos lo sabían muy bien. Simplemente huir al segundo nivel de las artes marciales. Me temo que el segundo soldado militar quiso huir cuando vio a Chen y. Entre ellos, los más débiles están en el octavo nivel de guerreros y todos ellos pueden luchar más allá de las filas. Entre ellos, Chen y es el más fuerte. El cuarto nivel de artes marciales. A juzgar por la experiencia pasada, Chen y probablemente pueda luchar más allá de dos niveles. El sexto nivel de las artes marciales puede tener el poder de luchar. Pronto el convoy se puso en marcha. Li Feng se reclinó en su asiento y cerró los ojos en concentración. Su Xin Yuan también cerró los ojos y se preparó para la próxima batalla. Wang Yuan parecía un poco nervioso. Nunca había vivido una batalla real hasta que fue admitido en la Universidad Yang Du de Wan. Al ver esto, Zhang Rou ya sonrió y lo consoló. Está bien, Wang Yuan. Estuve nervioso por primera vez, así que relájate. Wang Yuan forzó una sonrisa y asintió levemente. Pero sus puños apretados mostraban que por dentro estaba nervioso. Zhang Rou ya sonrió impotente, luego miró a Chen y dijo, relájate. Chen y te protegerá. Wang Yuan siguió la mirada de Zhang Rou ya y vio que tanto Chen y como su Xin Yuan habían cerrado los ojos y no parecían nerviosos en absoluto. Bien. Él asintió y pareció recordar algo al momento siguiente y preguntó, parece que Chen y no trajo ninguna flecha. Zhang Rou ya parecía aturdido y de repente recordó que Chen y no parecía tener ninguna flecha sobre el hoy. Chen y, ¿olvidaste traer tus flechas? Después de que las palabras cayeron, su Xin Yuan abrió los ojos, miró a Chen y con dudas y preguntó, ¿quieres regresar y buscarlo ahora? Chen y abrió los ojos, miró a las personas frente a él y negó levemente con la cabeza, no es necesario. Ya tengo mis flechas. ¿Lo trajiste? ¿Dónde está? Varias personas estaban confundidas. Chen y no respondió. Lo sabrás más tarde. Capítulo 103 El terreno de Xin Cheng es montañoso. Hay muchas montañas. En las afueras de Xin Cheng, la montaña Bulluan es la montaña más alta. En la sinuosa carretera de montaña, por la noche, se dispararon dos luces de coche a lo lejos y sonó el motor. Un coche circula por una sinuosa carretera de montaña, en dirección a su destino. En el auto, Xin Cheng miró hacia la sinuosa carretera de montaña que tenía frente a él y dijo en voz alta, espero que esta misión no sea demasiado peligrosa. Después de decir esas palabras, varias personas en el auto se pusieron serias y un niño dijo, es difícil decirlo. Esta misión no solo fue recibida por nosotros, sino también por otras personas de la Universidad de Wuhan. Según la misión, los que tienen menos fuerza están en el noveno nivel de guerreros. Con nuestra fuerza, estamos en gran peligro. Xin Cheng asintió levemente, giró el volante en sus manos y dijo en voz alta, veremos la situación en ese momento. Si nos encontramos con una persona fuerte, huiremos de inmediato. Se dice que esta vez la gente del ejército puede cooperar. Entonces, corre a buscar a la gente del ejército. Sí. Varias personas asintieron. Todos ellos son estudiantes de la Universidad de Wuhan, en China. Xin Cheng y los demás son estudiantes de segundo año de la Universidad de Wuhan, en Hingang. Entre ellos, Zheng Peng era el más fuerte, con un nivel de artes marciales de primer nivel. Tal fuerza era considerada un pequeño genio en la Universidad de Artes Marciales de Hingang. Poder ingresar al reino de las artes marciales en su segundo año es suficiente para demostrar su fuerza. Unas cuantas personas estaban charlando y al pie de la montaña aparecieron varias luces de automóviles que se dirigían hacia la sinuosa carretera de montaña. Bajo la noche, las luces del coche deslumbraban y varias personas lo notaron de inmediato. Oye, todavía hay gente que llega a la montaña bulloan tan tarde. Un niño miró las luces del auto que aparecieron al pie de la montaña y dejó escapar un suspiro. Varias personas en el coche miraron a su alrededor una tras otra. Zheng Peng echó un vistazo y dijo, tal vez sea la persona que se encargó de la misma tarea que nosotros. Está bien. Les preguntaré más tarde y veré de qué universidad de Buanés. Después de terminar de hablar, reduzca la velocidad y espere la llegada del vehículo que va detrás de usted. La velocidad del vehículo era muy rápida y rápidamente alcanzó a Zheng Peng y los demás. Oye, hay tanta gente. Alguien miró el convoy que se acercaba rápidamente, contó brevemente y dijo sorprendido. En el convoy, solo el primer y el último vehículo de delante tenían las luces encendidas, mientras que los demás vehículos no. Esto les llevó a pensar que al principio solo había dos coches. Parece que hay algo mal con este impulso. Algunas personas notaron que el convoy que se acercaba rápidamente por detrás estaba ordenado y podía avanzar con dos autos al frente y uno detrás con las luces encendidas. Esto era completamente diferente a su forma de moverse. El convoy que avanzaba a toda velocidad parecía extremadamente profesional a los ojos de varias personas. Zheng Peng miró por el espejo retrovisor el convoy que se acercaba y tomó una decisión de inmediato. Vamos con ellos. Dicho esto, abrió la puerta del coche y se paró al costado del camino, extendiendo la mano para detener el auto. El primer coche pasó rugiendo sin intención de detenerse. Los ocupantes del coche miraron con atención a Zheng Peng, que estaba bloqueando el paso al costado de la carretera. El segundo coche, el tercer coche. En un abrir y cerrar de ojos, el convoy prácticamente había desaparecido. Alguien se ansió y dio un paso adelante hacia el medio del sinoso camino para detener el último automóvil. Capitán, alguien está deteniendo el coche, dijo el conductor en voz alta. Lee Feng abrió los ojos y miró hacia adelante. Miró al hombre en medio de la calle, abrió la ventana y escuchó una voz fría, sal de aquí. Te doy tres segundos. Si no te vas, serás tratado como un enemigo. El movimiento fuera de la ventana atrajo rápidamente la atención de Chen y otros, quienes abrieron la ventana y miraron hacia adelante. Zheng Peng y los demás escucharon la voz fría de Lee Feng, entrecerraron los ojos y uno de ellos rápidamente retiró al hombre que bloqueaba el camino. Podían sentir que no había broma en el tono de Lee Feng. Una vez que no se salgan del camino, realmente serán asesinados. Vamos, dijo Lee Feng con frialdad. El vehículo arranca de nuevo. Zheng Peng, que estaba al costado del camino, sintió que la voz que había escuchado en ese momento era demasiado fuerte. Al ver que el vehículo se ponía en marcha nuevamente, habló rápidamente. No tenemos malas intenciones. Somos estudiantes de la Universidad Hingang de Wuhan y estamos aquí para cumplir una misión. Nos gustaría preguntarle de qué universidad de Wuhan es usted. Lee Feng miró a Chen y a los demás con una sonrisa brillando en sus ojos. Hermano Chen y, ambos somos estudiantes de la Universidad de Wuhan como tú. Sang Baitao y Sopucheros no eran estudiantes de la Universidad de Wuhan. Además, la Universidad Hingang de Wuhan es una universidad de Wuhan de segunda categoría en China. Ni siquiera se puede comparar con la Universidad Yandu Wuhan y mucho menos con Qianlong Yuan. Chen y Son rió y miró a Zheng Peng y a los demás en el camino. Dijo a la ligera, «Kianlong Yuan». El vehículo se alejó, dejando atrás a Zheng Peng y los demás. Las palabras de Qianlong Yuan resonaron en sus oídos. «¿Alguna vez has oído hablar de Qianlong Yuan?» Zheng Peng quedó atónito y miró a la gente que lo rodeaba. Varias personas menearon la cabeza. «Está bien, tal vez sea la no tan famosa Universidad de Wuhan», asintió Zheng Peng. Luego pidió a algunas personas que subieran al auto y siguieron la caravana de Chen y. Al notar a Zheng Peng y los demás detrás de ellos, Li Feng simplemente los miró y no dijo nada. «Sígueme si quieres». Incluso después de aceptar la misión, Li Feng no lo detendría. En el peor de los casos, podemos simplemente detenerlos desde afuera más tarde. A mitad de la montaña se encuentran varios edificios abandonados, cubiertos de maleza. Li Feng y los demás abandonaron sus vehículos muy temprano y comenzaron a caminar a pie. Todos fueron muy rápidos y en poco tiempo ya estaban cerca de la mitad de la montaña. «¿Por qué no ves a nadie del ejército?» preguntó Zhang Rouya en voz alta. Li Feng se dio la vuelta y explicó, «Los militares han llegado, vamos a unirnos a ellos ahora». En algún lugar cerca de la ladera de la montaña, Wu Liu y su grupo habían aparecido aquí, esperando que apareciera la gente de la oficina de Wan. Se escucharon varios pasos y aparecieron las figuras de Li Feng y otros. «Oye, Chen y. Su Xin Yuan, Zhang Rouya». Wu Liu y vio a Chen y a los demás de inmediato, la emoción brilló en sus ojos y los saludó con una sonrisa. Chen y los otros tres también estaban un poco emocionados. No habían visto a Wu Liu desde hacía tiempo. Muchas de las personas que seguían a Wu Liu y eran personas conocidas de Chen y otros. Todos los reclutas lo han visto antes. No esperaban ver a Chen y los demás aquí. Después de que terminó el reclutamiento, Chen y los demás parecían haber desaparecido. Todavía tenían curiosidad por saber a dónde habían ido Chen y los demás. «¡Ja, ja, está bien, hablemos después de que termine la operación!» Wu Liu y sonrió y palmeó los hombros de algunas personas y luego comenzó a discutir con Li Feng y otros qué hacer más tarde. Cuando Li Feng y los demás subieron a la montaña, se había establecido un cordón al pie de la montaña y a nadie se le permitía pasar. Cuando Chen Peng y otros vieron el auto estacionado por Li Feng y otros al costado del camino, también decidieron salir del auto y caminar. Era la primera vez que participaban en una acción de este tipo y varios de ellos parecían muy nerviosos. Siguiendo adelante, habían personas que vestían uniformes de la Oficina de Seguridad Militar bloqueando a varias personas. «No sigas adelante, hay peligro adelante. Somos estudiantes de la Universidad Hingang de Wan y estamos aquí para cumplir una misión», explicó en voz alta una persona y sacó su credencial de estudiante de la Universidad Hingang de Wan. El hombre ni siquiera lo miró, su rostro estaba frío, «es tu trabajo hacer la tarea». «Ahora es intransitable». «¿Tú?» «Está bien». Chen Peng agarró al hombre, luego se giró y se fue. «Capitán, ¿ya no vamos a realizar la misión?» preguntó alguien dubitativamente. «¿Están bloqueándolo? ¿Cómo podemos llegar allí?» Los ojos de Chen Peng brillaron y miró a su alrededor. La gente de la Oficina de Wan bloqueó principalmente la sinuosa carretera de montaña, pero nadie en las montañas la bloqueó. Chen Peng miró a su alrededor y luego dijo, «Caminando por las montañas». Después de decir eso, saltó y desapareció entre las montañas, dirigiéndose hacia la mitad de la montaña. Las demás personas siguieron su ejemplo y desaparecieron en el sinuoso camino de montaña en un abrid y cerrar de ojos. En ese momento, Li Feng, Gu Liu Ji y otros estaban discutiendo el curso de acción para la reunión. Para destruir al enemigo, debes hacer todo lo posible para garantizar que nadie pueda escapar. Capítulo 104 ¿Li Jin Yan, lo has pensado? En Hinchen Manor, Li Jin Yan escuchó la voz del otro lado del teléfono. «Dije que necesito pensarlo», Li Jin Yan se sentó en el sofá, pensando constantemente en su mente. Había estado pensando en ello durante un tiempo. Lizzy murió y él quería descubrir quién estaba detrás de esto. Pensé que este asunto sería sencillo, pero no esperaba que fuera tan complicado ahora. Tenía la intuición de que la persona que murió de Lizzy definitivamente conocía la noticia. Podía sentirlo por la conversación anterior. «Jaja, Li Jin Yan, ¿no quieres saber cómo murió tu hijo?» La voz del otro lado era fascinante. Li Jin Yan parecía tranquilo. «Puedo convertirme en el líder adjunto del grupo de casa más grande de Hinchen, no por impulsividad. No tengo suficientes fichas, así que no aceptaré esto». «¿Cómo se esperaba de ti, Li Jin Yan?» Esta respuesta no pareció sorprender al hombre. Hizo una pausa y dijo, «Puedes pensarlo y te daré tiempo. Pero antes de eso, puedo hacer un trato contigo para expresar nuestra sinceridad». «¿Qué tipo de trato?» Li Jin Yan arqueó las cejas ligeramente. «Deja que tu grupo de casa se relaje un poco esta noche. A cambio, una vez completada la transacción, podré contarle algunas novedades sobre la muerte de su hijo». La respiración de Li Jin Yan se estancó levemente y su voz era tranquila. «¿Cuánto tiempo tomará?» «No tardará mucho, solo un minuto es suficiente». Poder. El teléfono cuelga. Entrecerró los ojos. La gente de la oficina de Wangya había emitido un aviso pidiendo a los principales grupos de cazadores de Hincheng que cooperaran en la defensa de las arterias principales. «Cooperar con la acción». En cuanto a cuál fue esta acción, Li Jin Yan no lo sabía antes, pero ahora lo sabe. Este asunto fue muy simple para él y la recompensa fue la noticia de la muerte de Lisi. Este acuerdo fue un buen negocio. En cuanto a la rendición de cuentas posterior del Buró de Seguridad Wu, Li Jin Yan podría utilizar otras excusas. El grupo de caza no está bajo la jurisdicción de la oficina de Buanizolo tiene la responsabilidad de cooperar. Montaña Bu Yuan. Wu Liu Ji, Li Feng y otros han hecho todos los planes para la operación. La persona enviada a investigar la noticia aún no ha regresado y Li Feng frunció el seño. «No hay necesidad de esperar. Si no has regresado ahora, definitivamente no volverás». A diferencia de la oficina de seguridad pública donde se encontraban Li Feng y los demás, el ejército de supresión de bestias donde se encontraban Wu Liu Ji y los demás era obviamente más poderoso. Si se basara en el estilo del ejército supresor de bestias, la operación de esta noche no sería tan problemática en absoluto. Simplemente envía al ejército supresor de bestias y destruye a ese grupo de personas en un instante y eso es todo. Li Feng trabajaba en la oficina de seguridad pública y, por lo general, no hacía muchas de esas cosas. Esta vez, estuvo muy concentrado en todo el proceso. «Quiero estar preparado para todo lo posible». Este es el diferente estilo de hacer las cosas entre los dos. Uno quiere tener en cuenta todas las posibilidades, el otro es completamente violento, aplastando al enemigo brutalmente. Esta es la diferencia entre una agencia violenta y un departamento del CERIF. En ese momento se escuchó un crujido en el edificio abandonado. Una bola de fuego saltó y la sombra se reflejó en la pared, girando constantemente, como un fantasma bailando. No muy lejos, varias figuras estaban ocupadas. La sangre tenía de rojo su pecho y su ropa. Frente a él, una persona estaba clavada en una enorme tabla de cortar, como un pez al que iban a sacrificar. Él seguía luchando y quería emitir algún sonido, pero su boca, que había estado sellada durante mucho tiempo, sólo podía emitir gemidos a través de su garganta. Al mirar a las personas que estaban paradas a ambos lados, sus ojos estaban llenos de miedo. Este es el último. Junto al fuego, un hombre estaba sentado con las piernas cruzadas, vestido de negro. El olor a sangre que flotaba en el aire no alteró en absoluto su expresión. Sus ojos estaban ligeramente cerrados y sonaba una voz sin emociones. Las dos personas que estaban a un lado respondieron apresuradamente, bueno, este es el último. Date prisa, no tenemos mucho tiempo. El hombre miró a la gente que estaban no muy lejos y los instó. Tan pronto como las palabras cayeron, los movimientos de varias personas se aceleraron de repente. La afilada hoja en su mano cayó instantáneamente, cortando la cabeza del hombre que estaba atado a la tabla de cortar. En un instante, la parte superior de su cabeza fue abierta y la escena en su mente fue claramente visible. Las cuatro personas levantaron lentamente un cristal transparente brillante no muy lejos de la parte superior de la cabeza del hombre. A medida que se acerca el cristal, un poco de luz de fuego parpadea en el cristal y la sangre se absorbe continuamente. La luz se hizo poco a poco más grande y las llamas se elevaron. El poder del I y de la sangre en el cuerpo humano es como el combustible. A medida que el I y la sangre se absorben continuamente, la llama se hace cada vez más alta. Ya casi está terminado. Este es el duodécimo. Si no funciona, solo puedo irme a otra ciudad. Jaja, ya está hecho, por fin ya está hecho. Mientras las extrañas llamas se elevaban, todos los presentes tenían sonrisas locas en sus caras. Cuando el hombre sentado con las piernas cruzadas junto al fuego vio esta escena, sus ojos parpadearon. ¿Será que finalmente sucederá? Llamas extrañas se reflejaron en el rostro de todos y las paredes de toda la habitación estaban llenas de sombras distorsionadas. Extremadamente raro. ¿Está finalmente comenzando el nuevo orden? El hombre que estaba sentado con las piernas cruzadas ya no pudo contener la emoción en su corazón. Se levantó y caminó rápidamente hacia la tabla de cortar, mirando el cristal que tenía frente a él. En ese momento, el cristal originalmente transparente se llenó de llamas extrañas. Esta llama no tiene temperatura alguna, pero nadie se atreve a tocarla. Sobre la tabla de cortar, el cuerpo del hombre cambia constantemente. Con el tiempo, se convirtió en un esqueleto marchito. Extendió la mano y lo recogió con cuidado, y se convirtió en polvo. Hecho. Las llamas que se elevaban se fueron apagando poco a poco y luego volvieron al cristal transparente. Las llamas saltaban y eran impresionantes. Guárdalo y prepárate para retirarte. La expresión del líder brilló con emoción y dio una orden. Varias personas comenzaron a limpiar. En ese momento, un ligero sonido resonó en el edificio. Alguien viene. El leve sonido sonó discordante en el silencioso edificio. Por primera vez, todos parecían sorprendidos. ¿Es posible que alguien de la oficina de Buen esté aquí? Alguien dijo con voz profunda. Un, ¿y qué pasa si venimos? Incluso si Wukan viene, ni siquiera pensará en retenernos aquí hoy. Ve a echar un vistazo, dijo el líder con voz profunda y una luz fría brillando en sus ojos. En ese momento, en algún lugar del edificio, aparecieron las figuras de Senpeng y otros. Una persona pisó accidentalmente una botella abandonada en el momento en que aterrizó. De repente sonó el sonido. Las expresiones de Senpeng y los demás cambiaron antes de que pudieran reaccionar. De repente se escuchó el sonido de algo rompiéndose en el aire. De repente aparecieron dos figuras delante de varias personas. Cuando sintieron el aura de Senpeng y otros y vieron sus rostros jóvenes, dos hombres de negro mostraron sonrisas crueles en sus rostros. No esperaba que algunos de ustedes, pequeños ratones, aparecieran antes de que me fuera. Te atrapé justo a tiempo para el próximo experimento. Después de decir eso, de repente tomó acción. Ambos están en el noveno nivel de las artes marciales. Entre Senpeng y los demás, a excepción de Senpeng, que está en el primer nivel de las artes marciales, los demás sólo están en el noveno nivel con la fuerza más alta y la fuerza más baja está sólo en el séptimo nivel. Quítate del camino. Senpeng exclamó, se movió y de repente disparó hacia ellos dos. Capítulo 105 Todo el cuerpo de Senpeng ardía en fuego y las llamas de su espada se elevaban. En el momento en que vieron los movimientos de Senpeng, uno de ellos se rió ferozmente, dio un paso adelante y se dirigió directamente hacia Senpeng. La otra persona se burló de Senpeng y luego atacó a la persona más cercana a él. Las personas restantes parecían asustadas y rápidamente levantaron sus armas para enfrentar al enemigo frente a ellos. Se escuchó un sonido de dang y el fuego salpicó por todas partes. Sus brazos instantáneamente se entumecieron y la enorme fuerza envió instantáneamente todo su cuerpo a volar. El resto del pueblo se quedó con el corazón hundido. No esperaban que el guerrero de noveno nivel frente a ellos fuera tan poderoso. Mientras varias personas estaban aturdidas, la luz de la espada parpadeó y desapareció en un instante. Soplo Una cabeza salió volando instantáneamente y se alejó muy lejos. La sangre brota a borbotones. Zou Ye El cuerpo sin cabeza cayó al suelo. Al escuchar los gritos de varias personas, Senpeng miró no muy lejos. Por casualidad vi la cabeza de Zou Ye volando. A. Rugió enojado y sus movimientos se volvieron cada vez más feroces. La ola de calor abrasador invadió. Las llamas rodantes se adhirieron a la espada y cuando ésta fue cortada, las llamas salpicaron, mezcladas con un destello de luz fría. El aire se vuelve algo distorsionado por la alta temperatura. Bajo toda la fuerza del artista marcial de primer nivel, es difícil para el guerrero de Ben o nivel resistirse. En el momento en que vio los movimientos de Senpeng, el cuerpo del hombre cayó hacia atrás. Las llamas ardientes llegaron casi instantáneamente y la punta de la espada atravesó la punta de su nariz. Las llamas unidas a la hoja de la espada explotaron y envolvieron al hombre en un instante. Se oyeron gritos. Con una patada, la figura envuelta en llamas voló decenas de metros, cayó al suelo y desapareció instantáneamente. E. Los gritos resonaron por todo el edificio abandonado y todos los que estaban a punto de irse se detuvieron. Es la voz del número 32. ¿Alguien escuchó el grito y quién era? Los ojos del líder estaban ligeramente enfocados y, sin decir tonterías, condujo a la gente directamente hacia la dirección de donde provenían los gritos. ¿Alguien ya se ha ido? Wu Liu Ji, Li Feng, Chen Yi y otros escucharon los gritos que venían desde la distancia. Acción. No sé quién hizo el movimiento, pero obviamente ha trastocado los planes de todos. La oficina de Wan, los militares y otros que estaban esperando acción tomaron medidas de inmediato. Rodear el edificio abandonado. Chen Yi y los demás tenían una expresión sombría. Después de mirarse entre sí, se alejaron galopando detrás de Li Feng, Wu Liu Ji y los demás. En un edificio abandonado. Mientras Feng Feng mataba a un enemigo, otra persona fue asesinada. Los ojos de todos estaban llenos de pánico y miedo. El olor de sangre llenó toda su nariz. Quienes estuvieron en la universidad de Wan nunca sintieron el aliento de la muerte tan cerca. Las flores del invernadero nunca se han enfrentado realmente a la muerte. Esto es un bautismo. Dos personas murieron en un corto periodo de tiempo. Chen Feng quedó completamente atónito. Están llenos de confianza en esta misión. Pero no fue hasta ese momento que se dio cuenta de que estaba equivocado. De repente, me vino a la mente el convoy que encontramos en la sinuosa carretera de montaña. ¿Habían vivido ya alguna escena semejante? Escapar. Chen Feng no se atrevió a demorarse más y gritó. Cuando los demás oyeron los gritos de Chen Feng, sus expresiones estaban llenas de pánico. Miraron a los dos compañeros caídos, se dieron la vuelta y huyeron. Chen Feng tampoco se detuvo y huyó del edificio. Jaja, todavía quieres escapar. De repente sonó una risa feroz. Una figura negra apareció de repente detrás de varias personas como si se teletransportara. Levantó la mano para agarrar las dos espadas esparcidas en el suelo y luego las arrojó. ¡Pof! La espada penetró sus cuerpos. En un corto periodo de tiempo, cuatro del grupo de Chen Feng habían caído y solo quedaban dos. Sintiendo un aura poderosa venir, Chen Feng rugió y las llamas se elevaron a su alrededor. La espada rugió y fue directo detrás de él. Luego se dio la vuelta y salió corriendo otra vez. No se atrevió a quedarse. Jaja, pequeño, veamos a dónde escapas. Ignorando la espada que se dirigía directamente a su pecho, le dio una palmada casualmente y la espada voló hacia un lado y se disparó contra la pared, dejando solo el mango. El tercer nivel de comandante militar. Al ver que Chen y Peng también morirían. Se oyó un grito furioso, estáis buscando la muerte. Aparecieron Wu Liu Ji, Li Feng y otros. Los truenos brillaron por todo su Xin Yuan. La figura de San Rouya se elevó, pero a su lado, San Bai Tao, que parecía una lolita, tenía el rostro lleno de escalofríos en este momento. Todo el cuerpo se llenó de frío y todo en un radio de dos metros estaba congelado. En los ojos de Wang Yuan aparecieron llamas. Sacó la espada que tenía en la mano y la acarició suavemente con la palma. La espada que originalmente brillaba se convirtió en una espada que ardía en llamas. A su alrededor, de repente se levantaron llamas rojas, llamas más fuertes que Zheng Peng. Chen y se encontraban no muy lejos, sosteniendo en su mano el arco militar roto. Eli y la sangre fluían por su cuerpo y una pieza de armadura se cernía sobre él. El aura del cuarto nivel de artes marciales llenó instantáneamente el aire. Al frente, Wu Yuji gritó enojado y el aura del artista marcial de cuarto nivel se elevó, reprimiendo al hombre fuerte del general marcial de cuarto nivel y todos a su alrededor estaban sin aliento. Jaja, artista marcial. Arqueó las cejas con desprecio, sin siquiera mirar a Zheng Peng que estaba huyendo, y centró su mirada en Wu Yuji que corría hacia él. Wu Yuji, elemento tierra a nivel B. La armadura de batalla rojiza cubría todo el cuerpo, y cuando levantó la mano, varias espadas hechas de elementos de tierra volaron abrumadoramente hacia el hombre de negro. En su mano apareció una espada muy larga. Los dos pelearon en un instante. Li Feng, Su Xin Yuan y otros observaron la batalla entre los dos y luego se centraron en los otros hombres de negro. Hay muchos edificios abandonados de este tipo en la montaña Bu Yuan. Cuando comenzó la batalla, esta vez la gente, apoyada por los militares, la oficina de seguridad militar y otros, tomaron medidas. Su Xin Yuan y otros se unieron a la batalla inmediatamente. Estalló un trueno, el hielo atravesó el cielo, las llamas se elevaron y apareció esa figura inusualmente alta. Los ojos de Chen y estaban tranquilos, diferentes a los de los demás. Miró la escena frente a él y levantó ligeramente la mirada. Lentamente abrió el largo arco que tenía en la mano. A medida que se tiraba de la cuerda del arco, una flecha compuesta de poder mental y sangre y energía espiritual se condensó gradualmente en la cuerda del arco originalmente vacía. Un rayo de luz permanece alrededor de la flecha. Zumbido. La cuerda del arco tembló y un rayo de luz pasó en un instante, produciendo un sonido agudo que rompió el aire. Penetró en el cuerpo de una persona en un instante y luego la luz fluyó sin parar. Luego de penetrar nuevamente los tres cuerpos, se detuvo. Mata a cuatro personas con una flecha. En el campo de batalla, Wang Yuan se dio la vuelta sorprendido. En ese momento, vio una flecha condensándose lentamente en la cuerda del arco en la mano de Chen y. La luz parpadeó y la luz que permanecía sobre la flecha parecía hacerle sentir peludo por todas partes con sólo mirarla. ¿Es ésta la fuerza de Chen y? ¿Flecha de vacío condensada? ¿Es tan poderoso el talento del arquero? Su Xin Yuan y otros también vieron esta escena en ese momento. Las pupilas de varias personas se encogieron de repente y las dudas de las personas anteriores resonaron en sus mentes. ¿Chen y trajo flechas? Lo trajo. Es sólo que esta vez las flechas ya no son las mismas que antes. En lugar de eso, condensó flechas directamente en el vacío. Ante los ojos sorprendidos de varias personas, un rayo de luz se desvaneció. La poderosa fuerza y velocidad hicieron que el aire pareciera distorsionarse. Capítulo 106. El aire se retuerce y las flechas permanecen en la serpentina. Con la convergencia del poder mental, Eli, la sangre y la energía espiritual, la letalidad y la velocidad de la explosión son más poderosas que las flechas anteriores. Puff. En el caótico campo de batalla, las flechas brillaban como una osa en la mano de la muerte. Penetró sin piedad en la cabeza de una persona y su poderosa fuerza separó la cabeza y el cuerpo. Luego la velocidad no disminuyó y volvió a penetrar en la cabeza de otra persona. Con un silbido, la flecha se disparó hacia la pared. Colgando de la flecha había un cadáver y una cabeza, temblando constantemente. La sorpresa aún permanecía en sus ojos. En dos ataques consecutivos, seis personas murieron en sus manos. Tal escena atrajo inmediatamente la atención de muchas personas en el campo de batalla. El corazón de Juan Joan latía salvajemente. Al mirar atrás, Chenny parecía un dios asesino en ese momento. Cuando el arco largo se abrió y se cerró, las flechas se condensaron y, al momento siguiente, se convirtieron en un rayo de luz y desaparecieron. Luego quita un enemigo. Su Xin Yuan y otros ya conocían muy bien las habilidades de Chenny. Una vez que se reveló la fuerza del cuarto nivel de las artes marciales, incluso Su Xin Yuan y los demás quedaron sorprendidos por ello. Maldita sea. No sólo Su Xin Yuan y los demás se sorprendieron por el ataque de Chenny, el enemigo de negro en el edificio abandonado también se sorprendió por los dos ataques consecutivos de Chenny. Los ojos que miraban a Chenny estaban llenos de horror. Una idea cruzó por mi mente, mátalo. En este grupo de personas, aquellos con menor fuerza están todos en el noveno nivel del reino guerrero y casi todos ellos están en el reino de las artes marciales. Una persona levantó la cabeza y miró a Chenny, que estaba tensando la cuerda del arco, sus ojos estallaban con una luz fría y una intención asesina en aumento. Ustedes tres, vayan a matar al hombre con el talento de arquero. Tan pronto como las palabras cayeron, tres soldados marciales de segundo nivel vinieron directamente hacia Chenny con intenciones asesinas. Wu Liu Ji sólo tiene la fuerza de un artista marcial de cuarto nivel y puede desafiar al general militar de tercer nivel. Sin embargo, al poco tiempo, su pecho ya estaba cubierto de sangre. Tic, tac, tic, tac. La sangre tiñó su pecho de rojo y en la espada que sostenía en la palma de su mano, la sangre se acumuló a lo largo de la hoja hasta la punta y goteó al suelo. Sus ojos notaron a los tres soldados marciales de segundo nivel que se dirigían hacia Chenny. Gritó, Chenny, ten cuidado. Había pasado poco más de un mes desde que Chenny se separó de él. Cuando dejó el ejército supresor de bestias, la fuerza de Chenny no era mayor que la de un guerrero de noveno nivel. Según su opinión, incluso si Chenny se cultiva muy rápido, sólo puede alcanzar el primer nivel de artes marciales como máximo. Tal fuerza es absolutamente imparable cuando se enfrenta a tres enemigos del segundo nivel de artes marciales. La espada tembló y Wu Liu Ji estaba a punto de moverse, pero una luz fría fue directa a su garganta y el impulso que surgía del hombre de negro rodó hacia él. Apretó los dientes y los elementos de la tierra se juntaron para formar una gruesa pared de tierra frente a él, con la esperanza de bloquear el cuchillo. Luego, destelló y se precipitó directamente hacia Chenny. Bufido. El muro de tierra se derrumbó y volaron fragmentos. Se escuchó un resoplido frío y luego una intención asesina lo envolvió, cortándole el camino. Chenny. Gritó ansiosamente, esperando que Chenny pudiera esquivar los ataques de las tres personas. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron y se rió salvajemente, dándose la vuelta para mirar al hombre de negro que estaba detrás de él. El aura poderosa se eleva y la energía y la sangre surgen como ríos, fluyendo constantemente en el cuerpo. La armadura aparentemente real e ilusoria se alzó alrededor de Chenny. Al mirar a las tres personas que corrían hacia él, sus ojos estaban tranquilos. Tres espadas destellaron con una luz fría y su poderosa aura se dirigió hacia Chenny. Un pilar de cemento se hizo añicos al instante frente a estas tres espadas. La grava salpicó, produciendo un silbido agudo, y voló hacia la pared, dejando hoyos profundos. Un arquero talentoso que no puede esquivar ni esquivar. Morir. La luz de la espada creciente y el aliento ondulante volaron el cabello de Chenny. El cabello de su frente ondeaba, sus ojos estaban tranquilos y vestía una armadura de batalla de un negro intenso. En sus ojos, debajo de la capucha negra, sus ojos ámbar brillaban con un toque de frialdad. Justo cuando los tres estaban a menos de diez metros de él, la mano de Chenny se movió de repente. La cuerda del arco era como la luna, y en la cuerda del arco originalmente vacía, tres flechas se condensaron y se formaron en un instante. Las flechas permanecen en la luz. El siguiente momento. Zaz. Tres flechas salieron disparadas de la cuerda y se oyó el sonido de una ruptura en el aire. Las flechas giraban, pareciendo desgarrar el espacio frente a ellas. La intención asesina rodante envolvió instantáneamente a los tres. En el momento en que oyeron el sonido de una ruptura en el cielo, los tres se sorprendieron. Al mirar las flechas que pasaban rápidamente y se dirigían directamente hacia los tres, los tres inmediatamente levantaron sus espadas y las bloquearon frente a ellos. Sonido metálico. Las flechas hechas de fuerza mental, sangre y energía espiritual eran como las reales, produciendo un sonido nítido en el momento en que chocaban con la espada. Bloqueado. Los tres miraron las flechas que estaban bloqueadas frente a ellos, con alegría en sus ojos. Pero al segundo siguiente, la alegría en los ojos de las tres personas se transformó instantáneamente en horror. La espada que bloqueaba la flecha se rompió instantáneamente ante las miradas atónitas de las tres personas. Una intención asesina emanaba de las flechas. PFFT. Los ojos de las tres personas estaban llenos de horror y querían evitarlo, pero al momento siguiente, la flecha penetró en sus cuerpos. La sangre salpicó y las tres personas cayeron pesadamente al suelo. Su vitalidad desapareció rápidamente y sus ojos se abrieron de par en par con horror. ¡Qué fuerte! En el momento en que los tres fueron atravesados por flechas, un suspiro surgió en sus mentes. A lo lejos, las pupilas de Wang Yuan se encogieron levemente. Parecía que se estaba acostumbrando a esa escena. En este momento, pareció entender por qué la actitud de su Xin Yuan, Zhang Bai Tao y Zhang Rouya hacia Chen Yi. Genio. Súper genio con talento de arquero. También entendió por qué Zhang Zhezhen aceptaría a Chen Yi como estudiante. Dios flecha. Zhang Zhezhen resultó herido y el título de Dios de la flecha parecía haberse convertido en una broma. Cuando aparezca Chen Yi, ¿el título de Dios de la flecha recaerá sobre él? Wang Yuan no lo sabía. Rollo. Wu Yuji golpeó con fuerza el pilar y éste se estrelló y aparecieron grietas. Tos, tos. Wu Yuji levantó los ojos, su rostro estaba cubierto de sangre y la sangre fluía entre su boca. La sonrisa parecía un poco feroz. ¿Quieres huir? Arriesgaré mi vida para retenerte. ¿Eres solo un artista marcial de cuarto nivel? El hombre de negro miró no muy lejos y aterrizó en Wu Yuji. Levantó las cejas con desdén y su tono estaba lleno de desdén. Hasta ahora, Wu Yuji ha resultado gravemente herido. Din din din. De repente sonó el teléfono del hombre de negro. ¿Lo has logrado? Son solo unos pocos perdedores. Vamos, Wu Kan está aquí. El teléfono cuelga. El rostro del hombre de negro cambió ligeramente. Él es el general militar de tercer nivel y Wu Kan es el general militar de segundo nivel. Solo hay una diferencia de nivel entre los dos. Una vez que Wu Kan se enrede y convoque a hombres fuertes, nadie de su grupo sobrevivirá. El oído de un artista marcial es extremadamente agudo. Wu Yuji sonrió alegremente, ahora quieres escapar. Si puedes escapar, llevaré tu apellido. Después de decir eso, tomó la espada y murió hacia el hombre de negro nuevamente. El campo de batalla era caótico y muchas personas huyeron del edificio, pero Chenin no los detuvo. También hay gente apostada fuera del edificio. Lo que necesitan hacer es deshacerse de estas personas que tienen delante. Wu Yuji resultó gravemente herido y definitivamente no podría aguantar por mucho tiempo. ¿Cuándo vendrá Wu Kan? No lo sé. En este momento, todavía hay más de una docena de enemigos en el edificio. Un trueno salió disparado del cuerpo de su Xinjuan y disparó una lanza, derribando a una persona. Sang Bai Tao sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Chenin miró el costado de Wu Yuji y las flechas se juntaron. Dirigió su mirada hacia el campo de batalla que tenía frente a él. Capítulo 107. Sang Rouya rugió y la majestuosa energía y sangre continuaron fluyendo en su cuerpo. El mazo que tenía en la mano de repente golpeó hacia adelante. No muy lejos, un guerrero de noveno nivel se estrelló contra la pared, su pecho se derrumbó y todo su cuerpo casi fue destrozado en dos por el martillo de Sang Rouya. El inmenso poder es intimidante. El hombre que originalmente estaba parado frente a Sang Rouya sintió que se le entumecía el cuero cabelludo cuando vio a Sang Rouya sosteniendo un mazo en alto como una bestia humanoide gigante. Sus pies se movieron y él rápidamente lo esquivó. Un guerrero en el primer nivel era un poco más lento y su cuerpo fue rosado por un mazo. Un resoplido. El fuerte viento inmediatamente hizo un agujero en su ropa y su piel fue cortada por el fuerte viento. La sangre fluyó. Esta escena hizo que el hombre mirara a Sang Rouya con horror en sus ojos. Maldita sea, estos pervertidos salieron de la nada, idiota. Justo cuando estaba maldiciendo en secreto, estalló un trueno deslumbrante y la lanza rodeada de truenos penetró el cuerpo del hombre en un instante. La lanza tembló violentamente en su mano y un cadáver golpeó al resto de la gente. Todo el cuerpo de Sang Rouya estaba helado. Sostenía una espada larga en su mano y la espada estaba cubierta de un frío profundo. Cuando levantó la mano, cortó con una espada y la frialdad se convirtió en energía de espada invisible, salpicando hacia adelante. Cuando cayó sobre la persona que estaba frente a mí, de repente apareció escarcha blanca por todo su cuerpo. Hubo una pausa y en ese instante, la espada larga cubierta de frío se convirtió en un rayo de luz y le cortó la garganta. Tan pronto como la sangre brotó, se convirtió en escarcha roja. Con un estruendo, el cuerpo cayó. Wang Yuan no estaba lejos, y las llamas a su alrededor se elevaban y las llamas ardientes distorsionaban el espacio. La espada era como una espada de un infierno volcánico. A primera vista, Wang Yuan, cuyo cuerpo entero estaba envuelto en llamas, sostenía una espada envuelta en llamas en su palma. El espíritu de lucha es alto y la intención de matar aumenta. Aunque los cuatro no lograron abrirse paso hacia el reino de las artes marciales, el primer nivel del reino de las artes marciales no fue suficiente frente a los cuatro. Sólo el segundo nivel de artes marciales puede resistirlo. Un grupo de enemigos vestidos de negro miró a los cuatro su Xinjiang frente a ellos. Maldije en mi mente, ¿de dónde salieron estos pervertidos? ¿Podría ser que los militares cultivaran genios en secreto? No es que no se hayan topado con genios de la Universidad de Buon. El ex Senpeng era uno de ellos. Aunque sólo era un genio de una universidad de artes marciales de segunda categoría, no era un debilucho. Pero incluso a esas personas no las mirarían con seriedad. Senpeng es como una flor en un invernadero que nunca ha experimentado el viento ni la lluvia. Los cuatro su Xinjiang frente a ellos parecían más bien verdaderos guerreros que estaban acostumbrados a matar desde hacía mucho tiempo. Incluso Wang Yuan, que tenía la piel oscura y todo su cuerpo estaba envuelto en llamas, todavía estaba un poco incómodo cuando comenzó a hacerlo. Pero en sólo unos pocos movimientos, toda la persona ha completado su transformación. ¡Qué maldito lío! ¿Por qué atrajiste a estos pervertidos? En un corto periodo de tiempo, varias personas han muerto a manos de varias personas. Si sólo fuesen estas pocas personas podrían manejarlo. Pero lamentablemente, muy lejos, hay otro que es aún más pervertido. Un hombre fuerte con talento de arquero ha alcanzado el cuarto nivel de artes marciales. Este es el principal culpable de su rápido descenso en número. Una flecha pasó volando junto a su oreja y se llevó a un enemigo de segundo nivel de artes marciales. El enemigo de tercer nivel de artes marciales parecía muy emocionado por haber sobrevivido al desastre. Justo ahora casi pensó que iba a morir. Entonces, sin esperar a que estuviera feliz, vinieron cuatro ataques instantáneamente. El frío glacial afectó toda su velocidad. Lo que siguió fue un mazo rugiente en las manos de San Roja, que era como una bestia humanoide gigante. Zumbido. Un sonido sordo rugió en el aire y estuvo a punto de golpear su pecho en el momento siguiente. Con una repentina lucha, el frío de la superficie del cuerpo desapareció. Cuando sus pies se movieron, el mazo pasó zumbando. Antes de que pudiera hacer algún movimiento adicional, un rayo de trueno salió disparado y el dragón del trueno rugió. Césped. Con un grito bajo, lanzó un corte con una espada, y cuando el trueno salpicó, la lanza se desvió. Las llamas abrasadoras llegan en un instante. La espada envuelta en llamas quemó el aire, estancando su respiración. Reír. Las llamas explotaron y la espada cortó la ropa de su pecho, dejando una cicatriz negra. La sangre fluye. Maldita sea, sois un montón de ratas, os mataré primero. Con la cooperación de las cuatro personas, en realidad resultaron heridos en el tercer nivel de las artes marciales. Este es un reino enorme cuando todos los miembros están en el reino guerrero. Este tipo de logro es bastante asombroso. Los ojos de Li Feng brillaron. Al ver al hombre corriendo hacia Wang Yuan, dio un paso adelante con su espada afilada. Cuando la luz de la espada estalló, ambos dieron un paso atrás. Al ver a Li Feng parado frente a él, los ojos del artista marcial de tercer nivel se entrecerraron levemente y sus ojos que miraban a Li Feng estaban llenos de frío. Con una mueca de desprecio, atacó a Li Feng nuevamente. Zumbido. Una flecha salió disparada de la cuerda del arco Po Hun. Pasó por el caótico campo de batalla y se dirigió hacia los ojos de Li Feng. Zhang Bai Tao se dio la vuelta para mirar. Cuando vio la trayectoria de la flecha, su rostro cambió ligeramente, fue disparada de forma torcida. La expresión de Wang Yuan no cambió. El campo de batalla es caótico y nadie puede garantizar que se dispararán todas las flechas. A diferencia de ellos dos, Xu Xin Yuan y Zhang Rou ya han experimentado la evaluación, la vida y la muerte junto con Chen Yi. Los dos ya tenían una comprensión muy clara de las habilidades de Chen Yi. El disparo de Zhang Bai Tao no alcanzó el objetivo y aterrizó entre los dos. Sus expresiones permanecieron inalteradas, sus ojos fijos en la flecha que atravesó el aire y atravesó el aire. Li Feng resopló con frialdad, su espada brilló y estaba a punto de actuar. Pero en ese momento, de repente apareció un destello de luz. La velocidad del tercer nivel de las artes marciales es muy rápida. La distancia corta se alcanza en un instante. En el momento en que Liu Wang apareció frente a Li Feng, el hombre del tercer nivel de artes marciales también apareció frente a él. Parecía como si se hubiera practicado innumerables veces. En el momento en que la figura de la persona llegó, el rayo de luz también llegó al mismo tiempo. ¡Pof! El rayo de luz penetró en su cabeza. Toma su cuerpo y vuela lejos. Cayó al suelo con un ruido sordo. Los ojos de Li Feng se abrieron y miró en dirección a la flecha en estado de Sok. ¿Matar a tres personas con una flecha? ¿Qué fue eso ahora? ¿Es el control del tiempo? ¿O la predicción del enemigo? La mente de Li Feng estaba llena de dudas. Incluso Su Xin Yuan y los demás quedaron estupefactos cuando vieron esta escena. Wang Yuan tragó saliva y preguntó en voz baja, ¿eso fue? San Rouya abrió la boca, sin saber qué responder por un momento. Él y Su Xin Yuan habían estado juntos con Chen Yi durante mucho tiempo, pero nunca habían visto una escena así. San Bai Tao miró a Chen Yi con sorpresa reflejada en sus ojos. No importaba lo que todos pensaran, el arco largo seguía abriéndose y cerrándose en sus manos. Las flechas giraban, eliminando enemigos uno tras otro. Las flechas que salían volando parecían estar construyendo una red invisible. La gran red seguía reduciéndose y el grupo de enemigos vestidos de negro seguía disminuyendo a medida que la gran red seguía reduciéndose. Lucha, pánico, horror. Algunas personas querían escapar, pero no llegaron muy lejos. La flecha voló hacia adelante y penetró en su cabeza, dejando un gran agujero por donde fluían fluidos rojos y blancos. El cadáver cayó pesadamente, con pánico y horror sin fin en sus ojos. Chen Yi respiró profundamente. Desde el principio hasta ahora, su energía mental se ha consumido mucho. En un corto periodo de tiempo, se condensaron más de 20 flechas. El consumo de energía mental le provocó un hormigueo en la cabeza. El método del espíritu de guerra circula y la energía espiritual circundante se reúne hacia él. Wu Liu Yi cayó pesadamente al suelo, sin casi nada en su cuerpo. La mano que sostenía la espada temblaba ligeramente en ese momento. Pero todavía no soltó su mano y había una mirada extremadamente determinada en sus ojos. Luchó por levantarse, su cuerpo temblaba. Resultó tan gravemente herido que el hombre de negro, que estaba en el tercer nivel de general militar, también se sintió incómodo. Tenía una herida profunda en el pecho y la sangre fluía. Capítulo 108 Temblando, Wu Liu Yi se puso de pie. Continuó bloqueando al hombre de negro. No hay intención de retirarse en absoluto y el espíritu de lucha no sólo no se ha debilitado, sino que se ha vuelto más fuerte. En este momento, casi todos los enemigos en el edificio han sido eliminados. Sólo quedaban tres personas, dos de las cuales estaban junto al hombre de negro. Ambos están en el sexto nivel de artes marciales. Entre las personas presentes, a excepción de Wu Liu Yi, la fuerza de los demás estaba muy por detrás en comparación con él. Incluso Chen Yi está sólo en el cuarto nivel de artes marciales en este momento. Su Xin Yuan, San Rouya, San Bai Tao y Wang Yuan avanzaron lentamente y se pararon detrás de Wu Liu Yi, con todo su cuerpo lleno de espíritu de lucha. Al mirar a Wu Liu Yi parado frente a ellos, los ojos de San Bai Tao brillaron con una pizca de insoportabilidad. Casi toda la espalda de Wu Liu Yi estaba cubierta de heridas, con cortes y moretones por todo el cuerpo. Normalmente hablando, con una lesión así, se habría desmayado. Pero Wu Liu Yi se levantó abruptamente. Dije que si puedes escapar, llevaré tu apellido. Wu Liu Yi sonrió alegremente y la risa resonó en el edificio. ¿De qué ejército eres? Mirando al obstinado y decidido Wu Liu Yi frente a él, el hombre de ojos negros entrecerró ligeramente y preguntó lentamente. Pertenezco a la octava división del ejército de supresión de bestias del tercer ejército, jadeó Wu Liu, mientras la sangre goteaba al suelo. En poco tiempo, sus pies ya estaban cubiertos de rojo. Eres todo un hombre, dijo el hombre de negro con elogio, luego sacudió la cabeza ligeramente y dijo lentamente, puedo perdonarte la vida. Te daré la oportunidad de unirte a la organización. Tan pronto como dijo esto, los ojos de San Bai Tao cambiaron de repente cuando miró al hombre de negro. Hasta ahora, esta persona sigue intentando confundir a los demás. La expresión de Wang Yuan no cambió. Miró al hombre de negro que estaba no muy lejos, con un rastro de desdén en sus ojos. Su Xin Yuan y San Rou ya escucharon en silencio las palabras del hombre de negro. Había una mueca de desprecio en los labios de ambos. Wu Liu Yi ha perdido la mitad de su vida aquí desde la batalla. Ahora él todavía se mantuvo firme y obstinadamente y nunca soltó su espada. Esto ya representa su determinación. Las palabras del hombre de negro sonaban graciosas. Los ojos de Chen Yi estaban tranquilos mientras miraba al tambaleante Wu Liu Yi, con sus brazos temblorosos sosteniendo la espada y a Jin Hong a sus pies. A sus ojos, Wu Liu Yi es como una montaña que no caerá. No importa si sopla el viento o si llueve, no se tambaleará en lo más mínimo. De pie frente a todos, bloqueó una y otra vez el ataque de tercer nivel del comandante militar. Wu Liu Yi entrecerró los ojos, escupió una bocanada de sangre, su pecho se agitó, su cuerpo tembloroso se detuvo gradualmente y su cuerpo se enderezó. Levantó los ojos y miró a los tres hombres de negro que tenía adelante. ¿Crees que soy una de tus ratas? Soy un soldado. Desde el día que me puse este traje, nunca pensé en ser un ratón. ¿Ahora realmente quieres que me una a ti? Va, me compré un reloj el año pasado. En la última frase, Wu Liu Yi gritó y su cuerpo recto estalló con un fuerte espíritu de lucha. Un vago impulso se acumuló detrás de él. Tan pronto como apareció este impulso, presionó a las tres personas que estaban frente a él. Jaja, muy bien. Al escuchar las palabras de Wu Liu Yi, el hombre de negro gradualmente sonrió en su rostro. Los ojos que miraban a Wu Liu Yi gradualmente se volvieron fríos. Luego se burló, espera a que te saque el corazón y vea si tu corazón es tan duro como tu boca. Después de decir esto, sus ojos cambiaron, la espada en su palma de repente se volteó y una luz de espada cortó instantáneamente hacia Wu Liu Yi. Ten cuidado. Su Xinjuan y los demás parecían sorprendidos. Su fuerza explotó y todos entraron en acción para bloquear el movimiento del hombre de negro. Pero en el momento en que empezó a moverse, de repente sonó la voz de Wu Liu Yi. Retrocede. Un poder poderoso brotó nuevamente de su cuerpo ya tembloroso. La espada se manchó de sangre, los elementos de la tierra se reunieron nuevamente y la armadura del guerrero se tiñó de rojo. La figura destelló y fue directamente hacia el hombre de negro. Líder del escuadrón, gritó su Xinjuan, el trueno era deslumbrante y quiso actuar, pero dos figuras bloquearon el camino de varias personas. El sexto nivel de artes marciales. Las cuatro personas actuaron apresuradamente para resistir. A lo lejos, Chen y observó los movimientos sin vida de Wu Liu Yi y su intención asesina surgió de repente. La energía y la sangre en todo el cuerpo se agitaban como un río en ese momento y la energía espiritual era absorbida locamente. El talento del nivel SSS mostró completamente su poder en este momento. Después de una breve recuperación, Chen y recuperó la mayor parte de la energía mental que había consumido. El talento de SSS no sólo aumenta la velocidad de cultivo, sino que también aumenta la velocidad de recuperación. La energía espiritual fue absorbida locamente y el poder espiritual fue extraído. Eli y la sangre se acumularon gradualmente a lo largo del brazo. En un instante, una flecha extremadamente deslumbrante se reunió. En la flecha, las tres partes se reúnen, lo que resulta desgarrador y escalofriante. Esta flecha puede atravesar las nubes y dividir el cielo. ¿Qué pasa con el sexto nivel de las artes marciales? Hoy, el cuarto nivel mata al sexto nivel. Zumbido. Cuando la cuerda del arco está completamente estirada, es como una luna llena, extremadamente deslumbrante. Entonces levanta el dedo. Un sonido agudo atravesó el aire y las flechas giraron, dibujando una trayectoria retorcida en el aire. Esta flecha era extremadamente rápida, Chen y estaba en su mejor estado. La flecha voladora cortó el aire, dejando un largo rastro en el suelo. Los cuatro, su Xin Yuan, luchaban por resistir el ataque de un soldado marcial de sexto nivel. Afortunadamente, otro soldado marcial de sexto nivel no tomó medidas, sino que miró a Gu Liu Ji y al hombre de negro con una expresión solemne. Para él, unos pocos reinos guerreros simplemente no son suficientes para emprender acciones, incluso con Chen y un artista marcial de cuarto nivel. Hay una diferencia de dos pesos entre los dos. La brecha es enorme. Jaja, si cuatro genios mueren en mis manos, es simplemente mala suerte para ti. El guerrero de sexto nivel se rió salvajemente. La luz de la espada se apaga. Cuatro personas no pueden detener esta espada. San Rouya rugió enojada, tiró de San Baitao y se paró frente a ella. Un trueno explotó sobre su Xin Yuan y él apuntó su lanza hacia adelante. Wang Yuan estaba de pie junto a los dos y las llamas alcanzaron su punto máximo en ese momento. Las llamas originalmente rojas en ese momento parpadearon en azul. Los tres actuaron al unísono, intentando bloquear este movimiento. San Baitao fue arrastrada detrás de San Rouya, lo que provocó que sus ojos cambiaran, sintiera escalofríos y varias espadas de hielo brillantes rodaran hacia adelante. Auge. La luz de la espada llegó en un instante y el aura del sexto nivel de artes marciales presionó instantáneamente contra varias personas y la enorme fuerza hizo volar a las cuatro personas. El hombre rió ferozmente y quiso actuar de nuevo. Pero en ese momento, una flecha extremadamente deslumbrante llegó en un instante. En el momento en que vio la flecha, un escalofrío incontrolable invadió instantáneamente todo su cuerpo. El cuero cabelludo está entumecido y el alma está perdida. El frescor surge de las plantas de los pies y luego se extiende por todo el cuerpo. Él quería moverse y alejarse. Pero en ese momento, una de sus piernas no podía moverse. Al momento siguiente, una flecha le atravesó el pecho y le salió por la espalda. En la flecha, un corazón rojo brillante late continuamente, pareciendo estar luchando. Al segundo siguiente, explotó y se convirtió en una lluvia de sangre por todo el cielo. Esta flecha puede atravesar las nubes y dividir el aire, y también puede matar al cuarto nivel y al sexto nivel. Capítulo 109. Al pie de la montaña Bujuan, se levantó el cordón. No se permite el tráfico. Un grupo de personas parecía serio y exudaba un aura feroz. Sus ojos eran firmes. A lo lejos, una figura se acercaba a una velocidad extremadamente rápida. La ropa crujía y Wukan parecía ansioso. Cuando la fuerza del comandante militar de segundo nivel explotó, dio un paso y ya estaba a cien metros de distancia. Pero en un instante, apareció al pie de la montaña Bujuan. Al mirar la figura a lo lejos, todos al pie de la montaña parecían tensos. Una persona gritó, la montaña Bujuan está cerrada al tráfico. Antes de que Wukan pudiera detenerse, un documento que tenía en la mano salió volando y se hundió en la carrocería de un automóvil con un ruido. Alguien se adelantó rápidamente, tomó la identificación y la abrió para echarle un vistazo. Director de la oficina de seguridad militar de Hincheng, Wu Kan. Antes de que pudiera abrir la boca para dejarlo ir, la figura de Wu Kan había desaparecido de los ojos de todos. En el sinuoso camino de montaña por la noche, Wu Kan saltó y su figura fantasmal atravesó las montañas, dirigiéndose a la mitad de la montaña. Pero no dejes que pase nada. Como miembro de la oficina de seguridad militar, debe evitar que aparezcan enemigos en la ciudad. No se atrevió a correr en busca de ayuda a voluntad, pero cuando recibió la noticia de Li Feng, ya no pudo quedarse quieto. El enemigo del tercer nivel de comandante militar. Esta vez, el apoyo más fuerte enviado por los militares fue a nivel de artes marciales. Aparte de esto, solo hay hombres fuertes como Li Feng y otros que están en el primer y segundo nivel de las artes marciales. Quiero mantener a ese comandante militar en el tercer nivel con tanta fuerza. Imposible. Sin ninguna razón, los rostros de Chen y otros aparecieron en su mente. Espero que no les pase nada. La velocidad aumentó de nuevo y las ramas de las montañas se rompieron, dejando un camino libre. Esto es. El soldado marcial de sexto nivel que estaba parado junto al hombre de negro observó toda la escena en ese momento. Su mirada se posó en la joven figura que sostenía un arco largo en la distancia. Una flecha mata al guerrero de sexto nivel. Chen y levantó levemente los ojos y se encontró con la mirada del guerrero de sexto nivel. Las comisuras de sus labios estaban ligeramente levantadas, revelando una sonrisa. Espíritu de lucha alto. Después de aprender a transformarse en flechas, el poder de las flechas que perforan nubes y el aire se volvió aún más fuerte. Lucha en dos niveles, relajado e indiferente. Esta escena dejó atónitos a Wang Yuan y San Bai Tao, quienes miraron a Chen y con asombro en sus ojos. San Bai Tao abrió la boca y trató de decir algo, pero cuando miró a los ojos tranquilos de Chen y, las palabras en su garganta parecían incapaces de salir. Lo único que quedó fue una gran duda en mi mente. ¿Es él realmente un talento de nivel, eh? Los ojos de San Rou ya estaban llenos de luz, miró a Chen y parado en la distancia y sonrió brillantemente. Se ha acostumbrado a las habilidades de Chen y que son diferentes a las de la gente común. Un talento como nunca antes había visto en un arquero. Parece que el talento del arquero se ha reflejado más concretamente en Chen y. El cuerpo de su sin yuan se llenó de truenos y los símbolos del trueno destellaron en sus ojos. Miró profundamente a Chen y, frunció las comisuras de la boca pero no dijo nada. Chen y el soldado militar restante se miraron con una sonrisa y sus ojos originalmente tranquilos gradualmente se volvieron fríos. Kan. La espada se soltó y se hundió en el pilar de hormigón, la mitad de la hoja tembló. Wu Liu Ji golpeó el pilar de hormigón con un estruendo. Un bocado de sangre brotó. ¿Eres un artista marcial, pero aún quieres detenerme? El aura del tercer nivel de general militar llenó el aire y el hombre de negro caminó lentamente hacia Wu Liu Ji. Se escuchó un sonido de ruptura en el aire y una flecha extremadamente deslumbrante voló hacia él. Sonido metálico. La luz de la espada pasó como un relámpago y la flecha que los tres lanzaron parecía un objeto real. Bajo la colisión, saltaron chispas. Su sin yuan y los otros cuatro se movieron juntos y se pararon frente a Wu Liu Ji. En ese momento, Wu Liu Ji ni siquiera podía mover los dedos. Un brazo había desaparecido y una herida en el estómago casi le seccionaba el cuerpo. Se exponen los órganos internos del abdomen. La sangre que originalmente fluía ahora se ha convertido en gotas de sangre. La sangre en el cuerpo está casi agotada. Después de bloquear la flecha de Chenny, el hombre de negro levantó los ojos y miró a Chenny con una pizca de sorpresa en sus ojos. Matando al sexto nivel con una flecha, no es como si no hubiera visto esta escena. El talento de un arquero realmente le permite luchar en todos los niveles. Después de mirar profundamente a Chenny, dirigió su atención a los cuatro su sin yuan frente a él. Sus ojos estaban llenos de burla. ¿Por qué, pequeños ratones, todavía están tratando de bloquearme? Mata a algunos de ellos. Su sin yuan y los demás no respondieron, pero las expresiones firmes en sus rostros ya habían respondido. El hombre de negro no quiso decir nada más. Levantó la mano y el soldado marcial de sexto nivel restante se movió en un instante. El aura fría presionó a varias personas y de repente un cuchillo largo apareció en sus manos. El hombre de negro avanzó lentamente, ignorando a su sin yuan y los otros cuatro. Sobre la hoja de la espada que sostenía en su mano goteaba sangre y salpicaba polvo. Wu Liu Ji abrió los ojos de mal la gana y miró al hombre de negro que se acercaba lentamente. Ahora, déjame ver si tu cabeza es tan dura como tu boca. El hombre de negro se quedó quieto, mirando a Wu Liu Ji, que estaba casi en forma humana, con un tono sarcástico en su voz. Wu Liu abrió la boca, su voz era débil e inaudible. Pero en esos ojos todavía no había cambio en la determinación y el desdén. Jaja, muy bien. El hombre de negro sonrió solemnemente y, la luz de la espada fue directa a la garganta de Wu Liu Yu Ji. Voz. La flecha brilló como un fantasma, rasgando el aire y estallando con una intención asesina. El hombre de negro levantó la mano para bloquear nuevamente la flecha y de repente levantó la cabeza. Se rió salvajemente, pequeño ratón, realmente estás buscando la muerte. Entonces te mataré primero. Después de decir esto, su figura desapareció de repente. Las pupilas de Chenny se encogieron y sus ojos ámbar estaban llenos de sorpresa. La fuerza del comandante militar de tercer nivel lo ha superado por mucho. Frente al hombre de negro, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Gracias a su habilidad innata, la figura del hombre de negro fue capturada por él y la flecha pasó como un rayo de luz. La figura destelló y se extendió hacia afuera. Jaja, ¿quieres escapar ahora? Es demasiado tarde. El hombre de negro rió ferozmente, soltó un suspiro voraz y desapareció al instante. La expresión de su Xinjiang cambió cuando vio al hombre de negro persiguiendo a Chenny. Chenny estaba solo en el cuarto nivel de artes marciales, pero el hombre de negro ya estaba en el tercer nivel de generales. La brecha entre los dos es demasiado grande, Chenny no es rival en absoluto. Quería alejarse y perseguirlo, pero el enemigo de sexto nivel frente a él ya lo estaba abrumando y apenas podía respirar. Justo cuando las cuatro personas luchaban por resistirse, una flecha con una luz persistente pareció abarcar el tiempo y el espacio desde afuera del edificio abandonado. Rompiendo brutalmente la pared del edificio y luego perforando la garganta del hombre en un abrir y cerrar de ojos. Chenny. Los cuatro miraron al enemigo que fue asesinado por una flecha y todos voltearon la cabeza. La figura de Chenny ha desaparecido. Monitor. Su Xinjiang recuperó el sentido y caminó rápidamente hacia Wu Liuji, quien cayó frente al pilar de concreto. Extendió la mano y recogió el cuerpo de Wu Liuji, que estaba casi sin sangre, y su figura desapareció de repente. San Rouya y los otros tres se miraron entre sí. Wang Yuan dijo, ve a verlo, yo iré a buscar a Chenny. Después de decir eso, desapareció en el lugar. En la esquina del edificio, Zheng Peng ya estaba aturdido y aturdido. Impresionante. La fuerza de su Xinjiang y los demás le ha hecho sentir completamente lo que significa ser un genio. Lo que lo sorprendió aún más fue el joven que sostenía un arco largo y vestía una armadura negra. Estas tres palabras resonaron en sus oídos inexplicablemente. Capítulo 110. El viento de la montaña aullaba, agitando el cabello de Chenny. En las montañas de Bujuán, dos personas estaban paradas una frente a la otra. HMPH. Una flecha rozó la oreja del hombre de negro, dejando una mancha de sangre. Esto hizo que su expresión se volviera fría y la intención asesina en sus ojos casi se convirtió en realidad. Levantó la mano y golpeó con un cuchillo, y la luz de la espada salió volando. Los árboles explotaron y siguieron directamente detrás de Chenny. Al sentir la intención asesina que venía desde atrás, Chenny se tensó y se dio la vuelta en un instante. Dos flechas se habían condensado y luego fueron directamente hacia la espada. Al amparo de la noche, la luz de la espada y la flecha chocaron y explotó una onda de choque. Los árboles fueron aplastados y las hojas volaron. Te atrapé. En ese momento, la figura del hombre de negro se extendió 100 metros y la distancia entre los dos era sólo de unas pocas docenas de metros. En la espada, la luz de la espada estalló. Una repentina intención asesina atacó a Chenny. En un corto periodo de tiempo, ambos habían recorrido varios cientos de metros. La fuerza de Chenny Wu en el alto nivel de soldado es muy débil en comparación con el hombre de negro. Si no fuera por las flechas que volaban en su mano, el hombre de negro lo habría asesinado en el acto. Una enorme espada de luz se convirtió en sustancia, destellando con una luz fría. Los árboles que estaban frente a él fueron cortados instantáneamente. Chenny. En ese momento de vida o muerte, se oyó un grito furioso. La figura de Wu-Khan apareció, agarró a Chenny y lo hizo a un lado. Auge. La luz de la espada golpeó de frente, haciendo un ruido fuerte, y los árboles y las rocas se convirtieron en polvo. Wu-Khan. El hombre de negro levantó la mirada y miró la figura que estaba junto a Chenny. Chenny, ¿estás bien? Wu-Khan miró al hombre de negro y preguntó con preocupación, luego se giró para mirar a Chenny a su lado. Está bien. Chenny negó con la cabeza. En un corto periodo de tiempo, estuvo a punto de morir varias veces. Al ver que Chenny estaba bien, Wu-Khan se sintió aliviado. Estás buscando la muerte. El hombre de negro estaba parado sobre un tocón de árbol que sólo estaba cortado a la mitad por la espada. En el momento en que vio aparecer a Wu-Khan, sus ojos se entrecerraron levemente y el aura originalmente fuerte en su cuerpo se elevó nuevamente. Sostuvo la espada en diagonal en la palma de su mano, se rió entre dientes y dijo, Wu-Khan, deberías venir más tarde. Después de decir eso, miró a Chenny al lado de Wu-Khan, entonces tu nombre es Chenny. Si no te mato hoy, creo que tendrás suerte. Wu-Khan se concentró, era un general de segundo nivel y el hombre de negro frente a él era un general de tercer nivel. Fue un milagro que Chenny pudiera sobrevivir bajo el mando de un hombre tan fuerte. El hombre de negro levantó la espada en su mano y apuntó a Chenny y Wu-Khan, Chenny, tienes suerte esta vez. Definitivamente no podrás escapar la próxima vez. HMPH, ¿quieres otro momento? Wu-Khan dio un paso adelante con intenciones asesinas en su voz, hoy te mataré. El hombre de negro tiene heridas en el pecho, lo que significa que ha estado muy agotado anteriormente. Aunque Wu-Khan estaba exhausto, no resultó herido. Después de este cálculo, la fuerza de las dos personas está en realidad en el mismo ámbito. HMPH, te mataré. Tan pronto como el hombre de negro terminó de hablar, el aura en su cuerpo se elevó de repente y luego levantó la mano y cortó con un cuchillo. Wu-Khan se tensó y enfrentó el cuchillo. Pero en el momento en que se movió, el hombre de negro se dio la vuelta y salió corriendo. Chenny quedó atónito cuando vio esta escena. ¿Es tan realista? Maldita sea. ¿Qué estabas haciendo así justo ahora? Wu-Khan también se sorprendió un poco cuando el hombre de negro se dio la vuelta y salió corriendo, pero luego recobró el sentido. Miró a Chenny y dijo, ten cuidado. Después de decir eso, desapareció y persiguió al hombre de negro. Chenny respiró profundamente, su energía espiritual continuó acumulándose y tuvo que recuperarse rápidamente. Luego sacó la píldora de y sangre de su cuerpo y la tragó de un trago. Esta noche, la gente está apostada en todas las principales avenidas de Hincheng. También se ha pedido al grupo de cazadores que colabore con la operación de esta noche. Hay un total de ocho grupos de caza en Hincheng, entre los cuales el grupo de caza Sirius de Lijinian es el más grande de Hincheng. En una carretera importante a 13 kilómetros de la montaña Bujuan, los miembros del grupo de caza Sirius están estacionados aquí. Lijinian no apareció aquí. El grupo de caza solo coopera y no está sujeto al envío de la oficina de Wan. Esta noche es un acontecimiento muy importante. Es realmente grande. Escuché que la montaña Bujuan ha cerrado el camino y nadie puede pasar. Todavía hay sonidos de combates en la montaña Bujuan. Buen chico, ¿qué estás haciendo esta vez? ¿Será que tú mismo cavaste el nido de las ratas del orden? Jaja, entonces no lo sé. Solo quiero asegurarme de que nadie venga a nuestra casa para poder remar hasta allí por la noche. Más de 20 personas se reunieron y charlaron perezosamente. Frente a él había varias cajas de licor y comía carne y bebía vino. Muy agradable. La carretera principal en la que estaban estacionados era la carretera principal que conducía a las montañas Bujuan. La gente de la oficina de Wan está realmente ocupada. No les dan un buen descanso por la noche. Incluso concerté una cita para relajarme esta noche. ¿Qué? ¿Has vuelto concertar una cita con tu amorcito? El técnico número 88 bromeó a alguien. ¿Sabes qué diablos? El número 88 es muy emocionante. Gira esa delgada cintura o yo-yo. Te garantizo que tu hijo se rendirá en un minuto. Si dices eso, entonces realmente quiero probarlo. Un grupo de personas estaba charlando perezosamente y de repente sonó el teléfono de una de ellas. La voz de Lijinian sonó, ve al noroeste y busca cualquier rastro del enemigo. Trae más gente contigo y espera un poco más. Sí. Después de escuchar las palabras de Lijinian, el hombre pareció aturdido y luego pareció entender lo que Lijinian quería decir. Salir con la mayoría de la gente. Antes de irse, el hombre miró al grupo de personas que quedaba, pensó un momento y los reprendió, si tienen algo que hacer, está bien. Si no tienen nada que hacer, simplemente salgan a caminar por ahí. No se queden más aquí. Todos me miraron y yo te miré a ti, y de repente entendieron. Esto significa que viene un enemigo, y me temo que no es débil. La multitud se dispersó inmediatamente y en un instante ya no había nadie allí. Wukan, ¿de verdad quieres morir? El hombre de negro jadeó, un brazo había desaparecido y había una larga herida en su pecho, con sangre fluyendo por ella. Wukan no se sentía bien en ese momento, tenía heridas en su cuerpo. No puedes escapar, dijo Wukan con frialdad y los dos volvieron a pelear. Mientras su cuerpo brillaba, Wukan retrocedió y el hombre de negro escupió una bocanada de sangre. Wukan es un loco. Al igual que arriesgar su vida, arriesgarse a perder un brazo dejaría una herida en su cuerpo. En poco tiempo ambos volvieron a sufrir varias lesiones. En ese momento ambos estaban casi exhaustos. Wukan, te mataré. El hombre de negro gritó enojado, y la espada en su mano se convirtió en un rayo de luz y la sacó instantáneamente y voló hacia Wukan. Luego se dio la vuelta y salió corriendo. No muy lejos está la carretera principal donde está estacionado el grupo de caza de Sirius. Eh, no puedes escapar, se rió Wukan mientras esquivaba el cuchillo del hombre de negro. Frente a él se encontraban Lijinian y su grupo de caza. Como el grupo de caza más grande de Hincheng, la fuerza del grupo de caza Sirius no es débil. El hombre de negro estaba al borde del abismo en ese momento. Incluso un artista marcial podría matarlos y tomar a medidas. Mientras los miembros del grupo de caza de Sirius tomen acción, el hombre de negro nunca podrá escapar. Mientras ambos se perseguían, a lo lejos, una figura con armadura negra se acercaba constantemente. La capucha negra se agitó ruidosamente y un par de ojos tranquilos se transformaron en ámbar. En su mano sostenía con fuerza un arco largo. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 111. Soy Wukan, deténlo. La voz de Wukan resonó en todo el cielo nocturno. Bufido. El hombre de negro no disminuyó la velocidad y, con una mirada fría en los ojos, galopó hacia la carretera principal donde estaba estacionado el grupo de caza de Sirius. Mientras se le permite ingresar a las montañas Wujuan, será absolutamente imposible para Wukan alcanzarlo. La próxima vez, definitivamente mataré a Wukan. Y el joven sosteniendo un arco largo. Incluso él encontró aterrador el talento de Chenny. ¿El talento de un arquero había sido alguna vez tan letal? Condensar flechas en el vacío. Esto le recordó a Zhang Zhezeng, quien fuera conocido como el dios de las flechas en China hace décadas. ¿Deberíamos detenerlo? La voz de Wukan resonó y muchas personas en el grupo de caza de Sirius la escucharon. Varias personas se miraron y preguntaron en voz baja. Basta, dijo una persona con los ojos llenos de miedo, la persona que puede ser perseguida por Wukan debe tener al menos el nivel de un general. Nosotros, un grupo de personas que sólo estamos en el ámbito militar, vamos a detener al general. No sé cómo morí. Estas palabras tocaron profundamente el corazón de muchas otras personas. Varias personas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Queremos detenerlo, pero nuestra fuerza no lo permite, así que esto debería ser razonable. Además, ahora estamos buscando rastros del enemigo y nuestras fuerzas son demasiado bajas para llegar a tiempo. Algunas personas permanecieron en silencio, escuchando en silencio el viento de la montaña que pasaba por las montañas y el sonido susurrante causado por Wukan y sus dos hombres pasando por los árboles bajo el cielo nocturno. La velocidad de los dos era extremadamente rápida y en poco tiempo estuvieron cerca de la carretera principal. Las pupilas de Wukan se encogieron bruscamente. El grupo de casa de Sirius que se suponía que estaría estacionado aquí estaba vacío en ese momento. No había nadie en ningún lugar de la calle vacía. ¿Dónde está la gente? La expresión de Wukan estaba llena de ira. El hombre de negro se rió salvajemente y gritó, Wukan, no puedes detenerme. La próxima vez, definitivamente te mataré. Grupo de casa Sirius, salgan y deténganlo, gritó ansiosamente Wukan. El hombre de negro no debe escapar. Pero no importaba cuánto gritara Wukan, los alrededores seguían en silencio. Las pocas personas que estaban escondidas alrededor encogieron la cabeza y miraron las dos figuras que pasaban sin atreverse a hacer ruido. Mierda, gritó Wukan. Al ver que el hombre estaba a punto de cruzar la carretera principal y entrar en las montañas Wujuan, ya no pudo contenerse. Lanzando la espada hacia adelante en su mano. ¡Bum! Los árboles frente a él fueron cortados en pedazos, y el aterrador poder contenido en la espada destrozó bruscamente todo lo que estaba frente a él. Ve directo al hombre de negro. Al sentir el aura detrás de él, el hombre de negro se sintió ansioso. En ese momento estaba al final de sus fuerzas. Su fuerza sólo está a nivel de guerrero. La sangre que originalmente fluía como un río ahora está cerca de secarse. Reuniendo la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo, se esquivó hacia un lado. La espada voló más allá de su cuerpo, partiendo varios árboles gruesos, y luego cayó al suelo. La distancia entre las dos personas se cerró rápidamente. Wukan también estaba haciendo su mejor esfuerzo en este momento, sin ninguna defensa en sus ataques y luchando por su vida. El hombre de negro está destinado a quedarse. Unas cuantas personas que estaban escondidas en la distancia asomaron la cabeza en silencio y miraron a Wukan y a los dos. ¿Puedes tomar acción? Si algo sale mal, tomen medidas. Tengo miedo de que me maten de una bofetada. Olvídalo. Varias personas volvieron a esconderse. Una persona giró de repente la cabeza y miró hacia las montañas a lo lejos. Parecía que una figura aparecía allí y desaparecía en un instante. Jaja, Wukan, no puedes retenerme. El hombre de negro lanzó un puñetazo, la sangre fluyó de su boca y se rió salvajemente. Wukan no pudo evitar retirarse. El hombre de negro aprovechó la oportunidad, se dio la vuelta y salió corriendo. Las montañas Buyoan están a solo un paso. Wukan estaba tan ansioso que maldijo con los ojos rojos, grupo de casa Sirius, debo ocuparme de ustedes. Después de la batalla de ese momento, estaba al final de sus fuerzas. Solo podía observar impotente como el hombre de negro se dirigía hacia las montañas Buyoan. Justo cuando el hombre de negro se reía salvajemente, Wukan pensó que el hombre de negro había escapado hoy. Bajo el oscuro cielo nocturno a lo lejos, de repente se iluminó un rayo de luz inusualmente deslumbrante. El sonido agudo de una ruptura en el aire era extremadamente duro en las silenciosas montañas. ¡Bum! Frente a la flecha, el poder mental, Eli, la sangre y la energía espiritual se reunieron, estallando con un poder aterrador. Las flechas cortaban el aire tranquilo de la montaña como meteoros, su velocidad era casi imposible de alcanzar. El rayo de luz atravesó el denso bosque en un instante. Con el sonido ensordecedor de las explosiones en el aire, los árboles se hicieron añicos y el acerrín voló por todas partes. A lo largo de todas las montañas y bosques se trazó un camino recto. Los troncos de los árboles se derrumbaron uno tras otro, las ramas y las hojas volaron desordenadamente y todo el camino quedó despejado. Sólo quedó el deslumbrante rayo de luz. La aparición repentina de la flecha provocó que las expresiones de todos los presentes cambiaran. Cuando varias personas escondidas en las montañas vieron el aterrador poder que brotaba de las flechas, quedaron instantáneamente petrificados. Este es otro hombre fuerte que viene. Wukan giró la cabeza de repente y miró las flechas que volaban desde la distancia, sus ojos de repente estallaron de luz. Al momento siguiente se rió salvajemente. Chenny. Las dos palabras continuaron resonando en las montañas bajo el cielo nocturno y Wukan no pudo evitar sentirse emocionado y entusiasmado. Más adelante, el hombre de negro se puso tenso. Al mirar hacia atrás, vio una flecha extremadamente deslumbrante que exudaba a una aterradora intención asesina. Su cuero cabelludo estaba entumecido y todo su cuerpo se sentía como si una aterradora bestia alienígena lo estuviera observando. La velocidad de toda la persona disminuyó de repente. Frente a ti, las montañas Wukan están al alcance de la mano. Con sólo dar unos pasos podrá entrar. Pero la flecha que apareció de repente llegó en un abrir y cerrar de ojos. Estaba al final de sus fuerzas y ya no podía esquivarlo. La flecha penetró su cuerpo y la poderosa fuerza voló junto con su cuerpo. Lo clavé en los árboles de las montañas Wukan. Din. En sus brazos cayó un cristal transparente. Al mirar el camino en la montaña que estaba brutalmente destrozado por las flechas, varias personas que estaban escondidas en la oscuridad se convirtieron en piedra. Aturdido. Soy, un arquero, un hombre fuerte con un arco largo. Bulu, dijo un hombre, tragándose la saliva y murmurando en estado de shock, esto es demasiado exagerado. ¿Quién es? Ante la mirada conmocionada de varias personas, una figura negra pasó rápidamente en la distancia. Un paso brusco sobre el tocón roto. El tocón del árbol crujió y estuvo a punto de derrumbarse en el momento siguiente. La figura negra apareció a decenas de metros de distancia en el momento siguiente y el tocón del árbol simplemente explotó con un estruendo. Hermano Wukan, sonó la voz de Cheney. Acercándose rápidamente. Varias personas en la oscuridad miraron el rostro joven de Cheney con los ojos muy abiertos. ¿Qué joven? ¿Podría ser que sea un genio de la Universidad de Wuhan? Wukan se sentó paralizado en el suelo, mirando a Cheney que se acercaba, con una sonrisa en su rostro. Él sonrió y dijo, hermano Cheney, hiciste un gran trabajo. Después de ayudar a Wukan a levantarse, Cheney examinó las heridas de Wukan y sacó dos píldoras de y y sangre. Wukan no se negó, abrió la boca y tragó. Si no hubieras actuado de repente, él habría escapado. Mirando al hombre de negro que estaba clavado en el árbol a lo lejos, Wukan suspiró. Su tono estaba lleno de alegría. Afortunadamente, Cheney está aquí, de lo contrario no podría alcanzar al hombre de negro en su condición actual. Está bien. Cheney negó levemente con la cabeza, luego dio un paso adelante y se acercó al hombre de negro. Cuando Cheney apareció frente al hombre de negro, a éste todavía le quedaba un aliento. Los ojos que miraban a Cheney estaban llenos de horror. Abrió la boca y quiso decir algo, pero la vitalidad que le quedaba no le permitió decir una palabra. No habrá próxima vez, sonó la voz indiferente de Cheney. Entonces dejó de mirar al hombre de negro y se inclinó para recoger el cristal transparente que cayó a un lado. Esto es. Capítulo 112. Estaba ligeramente fresco en mi mano y una voluta de llama roja se balanceaba en el cristal transparente. Cheney lo miró y no encontró nada especial en ello, así que lo guardó. Sostenía en su mano el cuerpo del hombre de negro. Regresemos. Al mirar el cadáver en la mano de Cheney, los ojos de Wu Kang brillaron con una mirada fría y luego dijo con voz profunda. Cheney asintió levemente. Los dos desaparecieron rápidamente del lugar. Después de que las dos figuras desaparecieron, algunas personas que estaban escondidas en la distancia se atrevieron a sacar la cabeza. Varias personas salieron y una persona miró las huellas en el árbol a lo lejos, caminó hacia adelante y extendió la mano para tocarlo. Pero al momento siguiente, su expresión cambió drásticamente. El cuerpo retrocedió violentamente. La sangre fluía entre sus dedos y miró las marcas en el tronco del árbol frente a él, con los ojos llenos de horror. La flecha había desaparecido, pero el aliento que quedaba en ella casi le cortó los dedos. Silbido. Horrible. Las otras personas miraron los dedos ensangrentados del hombre y, en un instante, sólo quedó un poco de piel colgando de ellos. Tan sólo una pizca de aura podría lastimarlo, ya que estaba en el primer nivel de artes marciales. Los ojos de varias personas se abrieron, tragaron saliva casi al mismo tiempo y volvieron a dar unos pasos hacia atrás. Al girarme y mirar a mi alrededor, las huellas dejadas por las flechas giratorias eran extremadamente claras. Parecía que había ocurrido un desastre. Una flecha que atraviesa las nubes y parte el cielo no son sólo palabras. Chen y está sólo en el cuarto nivel de artes marciales y las flechas que dispara ya son tan aterradoras. ¿Qué pasará si espera a que se vuelva más fuerte? ¿Destruir una ciudad con una flecha? ¿O partir el cielo con una flecha? ¿Cómo te va? Wukan y Chen y aparecieron y miraron a Gulyuji que había perdido un hombro. Las heridas en su pecho y estómago se habían recuperado gradualmente, pero Gulyuji aún cayó en coma. La situación no es buena, dijo el encargado del tratamiento, mirando a Chen y Wukan con expresión seria. Desafiar a un general con un nivel de maestro en artes marciales. Tal acción es simplemente una locura. El brazo ha desaparecido y se ha convertido en polvo. Una lesión así es demasiado grave. La sangre de su cuerpo prácticamente se ha secado. Es un milagro que siga con vida, añadió el responsable del tratamiento. Podemos tratar las heridas en el cuerpo, pero el problema de la sangre que se seca en el cuerpo no se puede resolver. Después de que las palabras cayeron, las expresiones de Wukan y Chen y se oscurecieron. Su Xinjuan y San Rouya, que estaban a un lado, se veían muy feos. Su Xinjuan pensó por un momento y preguntó, ¿puede Wukan resolver este problema? El encargado del tratamiento miró a Su Xinjuan con sorpresa, negó con la cabeza y respondió, me temo que no. Su Xinjuan tenía una expresión fea y apretó los puños. San Rouya miró a Gulyuji, quien cayó en coma frente a ella, con expresiones complejas en sus ojos. Si Gulyuji no hubiera impedido que el general arriesgara su vida, es posible que todos hubieran sido asesinados. La fuerza del reino del comandante militar no es algo que puedan manejar ahora. Wukan pensó por un momento, sigue pensando en una solución, saldré y haré una llamada telefónica. Chen y miró a Gulyuji, tomó una decisión en su mente y siguió a Wukan hacia la puerta. Hermano Wukan, el líder del escuadrón Gu Son no puede hacer nada por sus heridas, entonces, qué clase de hombre fuerte va a tomar medidas. Sonó la voz de Chen y. Wukan suspiró y miró a lo lejos, no lo sé, pero usaré todo lo que tengo para salvarlo. Después de decir eso, forzó una sonrisa y dijo, primero haré una llamada. Chen y guardó silencio, caminó silenciosamente a un lado, sacó su teléfono y marcó el número de Xianggan. Oye, hermano menor. Xianggan miró el nombre en la pantalla y se sorprendió un poco. Tal vez no pude resistir el ataque de esos genios y lloré. Él sonrió y contestó el teléfono. Sólo la primera frase lo dejó atónito. Hermano mayor, el líder del escuadrón está gravemente herido, sonó la voz de Chen y. Xianggan frunció el ceño y no reaccionó por un momento. No pudo evitar preguntar, ¿quién es el monitor del que estás hablando? Ella es Wu Liu Ji. Al escuchar esto, Xianggan se sentó inmediatamente de la cama y preguntó con voz profunda, ¿qué está pasando? Chen y no ocultó nada y contó toda la historia. La expresión de Xianggan se volvió aún más fea cuando escuchó que Wu Liu Ji, con su fuerza en el ámbito de las artes marciales, detuvo con fuerza a un general militar de tercer nivel. La diferencia de fuerza entre los dos era demasiado grande. Wu Liu Ji no fue asesinado en el acto, lo que se consideró una bendición para él. La sangre en el cuerpo está casi drenada. Xianggan frunció el ceño, pensando constantemente en qué tipo de cosa o persona podría resolver el problema. Espérame un momento, dijo y colgó el teléfono. En este punto, Chen y no sabía si Xianggan podía hacer algo y solo podía esperar que hubiera una manera de rescatar a Wu Liu Ji. Tan pronto como colgó el teléfono, escuchó la voz de Wu Kan. ¡Qué normas de mierda! Ahora están en juego vidas humanas. Césped. El otro extremo del teléfono dejó de prestar atención a las palabras de Wu Kan. Después de negarse nuevamente, el teléfono colgó. Chen y abrió la boca, pero en lugar de acercarse para consolarlo, decidió entrar a la casa. En la casa, San Rouya y San Bai Tao no estaban allí y Chen y no tenía intención de preocuparse por adónde iban. Su Xin Yuan lanzó una mirada interrogativa y Chen y negó levemente con la cabeza. Xianggan aún no ha devuelto la llamada. Todavía tenemos que esperar noticias. La puerta se abrió nuevamente y San Rouya y San Bai Tao regresaron. La atmósfera en la sala era un poco pesada y una sonrisa apareció en el rostro de San Rouya. El líder del escuadrón debería estar bien. San Bai Tao levantó la cabeza y miró al osco Su Xin Yuan que estaba enfrente, con un extraño destello en sus ojos. Él la sintió y la consoló. Debería estar bien. Su Xin Yuan levantó la vista y miró a San Bai Tao con sorpresa. Sus miradas se cruzaron en un instante. Wang Yuan y Chen y estaban juntos, escuchando sus palabras reconfortantes, un toque de complejidad brilló en sus ojos. La lesión de Wu Liu Ji era demasiado grave y no podía curarse con cosas comunes. El teléfono suena. Oye, hermano mayor. Chen y salió rápidamente y sonó la voz de Xianggan. Acabo de preguntar que si se quiere restablecer una situación como la de Wu Liu Ji, al menos un hombre fuerte del reino de Wu Liu debe tomar medidas. El comandante del ejército no está disponible. Solo puedo considerar otros métodos. Llamé al maestro. Después de que el maestro se enteró de la situación, él le dijo que no se preocupara. Él conoce a alguien que tiene algo así y debería ser entregado pronto. Gracias, hermano mayor. Chen y exhaló un suspiro de alivio cuando su corazón que había estado colgando sobre él finalmente cayó. Xianggan negó con la cabeza al otro lado de la línea. Wu Liu Ji no solo es el líder de su escuadrón, también es miembro de mi ejército de supresión de bestias. Mientras haya esperanza, definitivamente encontraré una manera. Por cierto, ¿por qué fuiste a Hin Chen? El asunto de Wu Liu Ji quedó resuelto y Chen y ya no se preocupó. Los dos conversaron brevemente y luego colgaron el teléfono. Wu Kan todavía está al teléfono. En el patio Kian Nom de Yandu, Sang Seseng marcó un número. Bit, bit. La llamada se conectó, pero a Sang Seseng le colgaron antes de que pudiera hablar. Llamado de nuevo. Todavía colgado. Vuelve a llamar, vuelve a colgar. Oye, viejo, me he vuelto contra ti. Sang Seseng no volvió a marcar, sino que cambió a otro número. Todavía colgado. Después de repetirlo una docena de veces, finalmente la llamada fue atendida. ¿Qué pasa? Cuéntamelo. La voz del otro lado del teléfono sonaba un poco irritada e impaciente. Sang Seseng se apoyó en el sofá con una sonrisa en su rostro y dijo con una sonrisa, viejo Sang, eres tan valiente ahora. Capítulo 113. No pudiste contenerte cuando viniste a verme, dijo impotente la persona del otro lado del teléfono, conocida como Lao Sang. Él y Sang Seseng eran camaradas que lucharon juntos. En el campo de batalla de todas las razas, ambos pasaron por la vida y la muerte innumerables veces. La relación entre ambos ha sido inseparable desde hace mucho tiempo. Lo único que lo dejaba indefenso era el temperamento desvergonzado de Sang Seseng. En las últimas décadas no me ha pasado nada bueno. Han pasado diez años en silencio desde la última llamada telefónica. Hoy, diez años después, recibió nuevamente una llamada de Sang Seseng que le recordó décadas de dolor. Sang Seseng se rió, ¿de qué estás hablando? Qué bueno que te estoy buscando esta vez. Tráeme una cuenta de espíritu de sangre. Después de que esas palabras cayeron, Lao Sang en el otro extremo del teléfono de repente se puso infeliz. Sé perfectamente que no te guardaste nada cuando viniste a mí. Cuando abres la boca, aparece una perla espiritual de Sangre. ¿Crees que esto es algo bueno? Al escuchar la voz de Lao Sang, Sang Seseng casi podía imaginar cómo sería la escena al otro lado del teléfono y suspiró, viejo Sang, ¿conoces mis heridas? Ahora he caído al reino espiritual marcial. Me temo que caeré al reino de las artes marciales dentro de un tiempo. Viejo Sang, no lo sabes, te extraño todos los días a ti y a nuestros viejos hermanos. ¿De qué tonterías estás hablando? No puedo dejarte morir aunque quieras morir. Lao Sang estaba insatisfecho con las palabras de Sang Seseng y no pudo evitar decir. Sang Seseng sonrió y dijo en tono serio, viejo Sang, déjame decirte la verdad. ¿Acepté un estudiante? E. Lao Sang parecía aturdido. Le pedí esta cuenta de espíritu de Sangre. Tu estudiante sufrirá un destino terrible si te sigue. El maestro es un hombre enfermo, por lo que estará en peligro si te sigue, se quejó Lao Sang, y luego su tono cambió de repente. ¿Es posible que haya otras personas en la familia que hayan tomado medidas contra tu estudiante? No se atreven, al menos no ahora, continuó Sang Seseng. Mis estudiantes son muy buenos. No corre ningún peligro. Esta cuenta de espíritu de Sangre es lo que uso para salvar a otras personas. E. ¿A quién salvar? Lao Sang entrecerró los ojos ligeramente, con un dejo de seriedad en su tono. Un artista marcial. Sang Seseng no ocultó nada y contó todo directamente. Chenin no lo llamó, pero Xiang Gan lo llamó, lo que demostró que Chenin no quería molestarlo en absoluto. Probablemente también conocía su situación por boca de personas de la familia aristocrática y otros. Aunque la llamada era de Xiang Gan, Sang Seseng ya había entendido todos los detalles de todo el asunto. La perla del espíritu de Sangre no es algo particularmente valioso, pero para algunas personas es muy importante. Por ejemplo, Lao Sang, del lado opuesto, no logró abrirse paso, lo que resultó en daños a su energía y sangre, y necesitaba cuentas de sangre para nutrir su cuerpo. Una cuenta de espíritu de Sangre le basta para alimentarse durante medio año. En las últimas décadas se han agotado muchos recursos y ahora sólo se ha recuperado alrededor del 60%. Después de escuchar las palabras de Sang Seseng, Lao Sang asintió, parece que este estudiante es de gran importancia para ti. Sang Seseng sonrió, ya no es un secreto que mi fuerza ha disminuido después de tantos años. Mucha gente codicia lo que tengo en mis manos. Este chico tiene un nivel de comprensión muy alto y su poder mental es diferente al de la gente común. Sospecho que puede tener tanto talento como arquero como poder espiritual. Al igual que el Xiang Gan que aceptaste antes, Lao Sang se sorprendió. Los talentos duales son muy raros, y es precisamente debido a este talento que Xiang Gan usó talentos de nivela para mejorar abruptamente su fuerza al reino Buzong. Incluso más poderoso que los talentos de nivel ese. Sang Seseng asintió levemente. En la habitación donde las luces no estaban encendidas, sus ojos estaban llenos de luz. Bueno, esa es mi sospecha. Eso es interesante, dijo Lao Sang con un dejo de sorpresa en su tono. ¿Cuándo me dejarás conocer a este pequeño? No hay prisa. Está bien, pero hablando de eso, tu investigación ha estado en marcha durante décadas. ¿Cómo va el progreso? Lao Sang no lo forzó, escribió el asunto en silencio y luego cambió de tema. La mirada de Sang Seseng se posó en los documentos esparcidos sobre la mesa no muy lejos y dijo lentamente, hay algunas pistas. Aún hace falta verificarlo para saberlo. ¿Qué pasa con ese asunto? Lao Sang cambió de repente el tema. Sang Seseng, que estaba sentado en el sofá, sus ojos cambiaron levemente, se sentó un poco más derecho y el aura del reino del espíritu marcial desapareció en un instante. Se han identificado algunas personas, pero no suficientes. Lao Sang hizo una pausa, con una especie de compromiso e impotencia en su tono. Es suficiente con comprobar uno o dos. No es bueno seguir comprobando. En las últimas décadas, usted ha ofendido a demasiadas personas debido a su investigación y ese incidente. Esos viejos hermanos del pasado, algunos están en el campo de batalla de todas las razas y algunos se han alejado de nosotros. Debería saber lo que significan estas cosas. Al final de la frase, la voz de Lao Sang ya no podía ocultar su cansancio. Él y Sang Seseng salieron de una montaña de cadáveres y un mar de sangre, y realmente no quería ver a Sang Seseng terminar mal. Ya estás en el reino del espíritu marcial. Si caes más, incluso si te descubren, ¿qué pasará? Los ojos de Sang Seseng se llenaron de una luz fría y dijo lentamente, Anai murió tan misteriosamente. Después de terminar de hablar, dejó de continuar con este tema. Envía las cuentas del espíritu de Sangre lo antes posible. Está bien, Lao Sang asintió levemente. El teléfono cuelga. Sang Seseng murmuró suavemente, Anai, no te preocupes, no te dejaré morir inexplicablemente. Los traidores realmente hacen lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Incluso una acusación así te será impuesta por la fuerza. ¿De verdad, tan rápido? Sonó el teléfono de Sang Rouya y, al escuchar la voz del otro lado del teléfono, sus ojos se llenaron de luz. Chen Y, Sin Yuan, el líder del escuadrón se ha salvado. Después de colgar el teléfono, Sang Rouya entró rápidamente a la habitación y le dijo emocionado a Chen Y y su Sin Yuan. Todos en la sala levantaron la cabeza y sus ojos se posaron en Sang Rouya. Antes de que Chen Y pudiera hablar, Xiang An llamó. Jaja, hermanito menor, las cosas están en camino y serán entregadas hoy. Los ojos de Chen Y se iluminaron y dijo emocionado, gracias, hermano mayor. No tuvieron que esperar mucho antes de que alguien llegara con prisa. Un hombre con uniforme militar empujó la puerta y entró. Miró a todos en la habitación y cuando vio a Chen Y, una sonrisa apareció en su rostro. Después de explicar su propósito, sacó una cuenta de color rojo sangre. Sang Rouya y Sang Baitao entendieron inmediatamente la primera vez que vieron la perla del espíritu de sangre. Sus números de teléfono y los de Chen Y terminaron en manos de la misma persona. Chen Y tomó la perla del espíritu de sangre y la puso suavemente en la boca de Wu Liu Ji. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, el rostro originalmente sin sangre de Wu Liu Ji gradualmente ganó color. Las cuentas de espíritu de sangre están especialmente diseñadas para nutrir el y la sangre y son las más adecuadas para situaciones como la de Wu Liu Ji. Todos se sintieron aliviados inmediatamente. Wu Kan exhaló un suspiro de alivio cuando vio que el color volvía gradualmente al rostro de Wu Liu Ji. Aunque es el director de la Oficina de Seguridad Pública de Hincheng, es demasiado débil para algunas personas. No es lo suficientemente fuerte, nivel demasiado bajo. Después de una llamada telefónica no se consiguió nada. Afortunadamente, las personas que encontraron Chen Y y San Rouya fueron muy útiles. El hombre de uniforme militar asintió levemente hacia Chen Y y los demás, luego se giró y se fue. Capítulo 114. Gracias. Su Xin Yuan y San Bai Tao caminaron al final. La condición de Wu Liu Ji ha mejorado y el corazón de Su Xin Yuan se ha relajado gradualmente. Mientras los dos caminaban juntos, Su Xin Yuan dijo suavemente. San Bai Tao miró hacia arriba y se encontró con los ojos de Su Xin Yuan. HMPH resopló con arrogancia. ¿Por qué me agradeces? No hice nada. Esa fue la llamada que hizo Chen Y. Su Xin Yuan sonrió. Ya le pregunté a San Rouya. Él llamó y Chen Y también llamó. Aunque fue enviado por los militares, puedes deducirlo si lo piensas detenidamente. No dije nada. Todo esto es una suposición tuya, dijo San Bai Tao con una sonrisa en los ojos. Gracias, pequeño Tao Xi, dijo nuevamente Su Xin Yuan. San Bai Tao se sorprendió un poco, sus mejillas estaban ligeramente rojas, puso los ojos en blanco y dijo con cara seria, ¿Cómo te llamas, pequeña Tao Xi? Deberías llamarme hermana. Su Xin Yuan se rió e ignoró las palabras de San Bai Tao, pero continuó, Xiao Tao Xi, ¿crees que el monitor puede recuperarse? San Bai Tao asintió, afectado por la emoción de Su Xin Yuan, si, con el alimento de la perla del espíritu de sangre, con su fuerza al nivel de maestro de artes marciales, probablemente sólo le tomará una semana recuperarse. Es sólo que le falta un brazo. El camino de las artes marciales sólo puede detenerse aquí. Su Xin Yuan suspiró suavemente, miró a Chen y a los demás que estaban frente a él y dijo en voz baja, los tres salimos del ejército. Veo que Lao Zhang es diferente a nosotros. Sí, tarareó San Bai Tao y escuchó en silencio. Pequeño Tao Xi, ¿tienes algún deseo? Preguntó de repente su Xin Yuan. San Bai Tao se quedó atónito, pensó por un momento y sacudió la cabeza, no tengo ningún deseo. El entorno en el que creció era diferente al de su Xin Yuan, Chen y Yuan Yuan. Nunca falta nada. La tutoría era aún más estricta y nunca tuvo otras ideas. En su vida ella tiene un solo propósito, hacerse más fuerte. Vaya al campo de batalla. De pie en su casa, todos irán al campo de batalla, independientemente del género. Incluso la educación que San Bai Tao recibió desde la infancia fue para ir al campo de batalla. San Rouya fue enviado al ejército con el propósito de entrenar a San Rouya. Cuando eres un niño, tienes que asumir más responsabilidades. Su Xin Yuan asintió, sonrió feliz y dijo, vámonos, es hora de regresar al patio Qianlong. Después de decir eso, rápidamente alcanzaron a Chen y los demás, y varios de ellos estallaron en risas. San Bai Tao miró las espaldas de varias personas y murmuró suavemente, pequeño Tao Xi. Después de decir esto, no pudo evitar reír. El abuelo se llamaba así solo cuando estaba en casa. Ella no esperaba que su Xin Yuan se atreviera a llamarse así. Las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse, suena bastante bien. Envíe la tarea. Chen y los demás regresaron a Qianlongjuan e inmediatamente llegaron al salón donde recibieron la tarea y la entregaron. Cuando Chen y presentó el número de enemigos muertos en la misión y sus respectivas fuerzas a la persona a cargo. El responsable lo miró y quedó atónito de inmediato. Mata a 32 enemigos, 6 en el noveno nivel de artes marciales, 15 en el primer nivel, 6 en el tercer nivel, 3 en el cuarto nivel y 2 en el sexto nivel. Sus ojos se posaron en Chen y los demás. A excepción de Chen y, que estaba en el cuarto nivel del reino de las artes marciales, el resto ni siquiera había logrado llegar al reino de las artes marciales. ¿Cómo podría un equipo así completar una misión así? ¿No es esto un poco escandaloso? Volvió a mirar a unas cuantas personas y dijo, se confirma que la misión de supresión del enemigo se ha completado. Cada persona en el noveno nivel de artes marciales tiene 10 puntos, el primer nivel de artes marciales tiene 40 puntos, el tercer nivel de artes marciales tiene 100 puntos, el cuarto nivel tiene 300 puntos y el sexto nivel tiene 500 puntos. Total de puntos obtenidos, 3106. Wanjuan negó con la cabeza, Chen y, no contribuí mucho en esta misión, así que no quiero tanto. Después de que las palabras cayeron, Xu Xinjuan y los demás asintieron. Chen y miró a algunas personas, pensó un momento y dijo, entonces les daré 400 puntos. 400 para cada uno de vosotros y el resto me será dado a mí. Xu Xinjuan asintió, San Rouya y San Baitao no se negaron. Los ojos de Wanjuan se llenaron de luz. Esta es la primera vez que Wanjuan consigue tantos puntos. En Qianlongjuan, todos tienen un mínimo de 100 puntos mensuales para vivir. A medida que aumenta su fuerza, quieren usar 100 puntos para completar el entrenamiento de avance. No es suficiente. Esto obliga a cada uno a encontrar su propia manera de conseguir más puntos de la corte del dragón. 400 puntos para cada persona, un total de 1.600 puntos. Chen y solo obtuvo 1.560 puntos de la corte del dragón. Después de recibir los puntos, Chen y fue directamente a la oficina de cambio de puntos de Lonjuan sin demora. Esta vez, subí de peso. Separado de algunos otros, Wanjuan tenía 400 puntos y no pudo evitar sonreír en su rostro. Wanjuan. La figura de Shenzhen apareció no muy lejos y gritó. Wanjuan levantó la cabeza y miró a Zenzhen, lo ignoró y caminó hacia adelante. Zenzhen aceptó el reclutamiento del genio de la familia, lo que significa que los conceptos con los que originalmente se alineaban ambos han cambiado. Él no quería ser reclutado, pero Zenzhen aceptó. Wanjuan, acabo de enterarme de que obtuviste muchos puntos por esta misión. Zenzhen no pareció ver la expresión del rostro de Wanjuan. Extendió la mano y quiso tocar el hombro de Wanjuan, pero la figura de Wanjuan estaba ligeramente fuera de lugar y se agachó. ¿Qué quieres decir? Wanjuan miró a Zenzhen frente a él. En ese momento, ya no parecía tan reprimido como antes. Parecía muy enérgico y lleno de impulso. El tono de alienación de Wanjuan hizo que Zenzhen pareciera un poco avergonzado y dijo fugazmente, Wanjuan, sé que no está satisfecho con que acepte el reclutamiento de familias aristocráticas. Tú y yo somos de orígenes plebellos y hay demasiados genios en Qianlongjuan. Tanto tú como yo tenemos talento. Somos incluso mejores que algunas personas de la familia aristocrática. El talento de nivel ese no es malo ni siquiera en Qianlongjuan. Solo quiero hacerme más fuerte y quiero recursos. Estoy dispuesto a aceptar el reclutamiento de familias aristocráticas. Wanjuan se burló, pero, ¿cómo pude recordar que alguien dijo una vez que nunca aceptaría el reclutamiento de familias aristocráticas? Zenzhen, en realidad no estás insatisfecho con el reclutamiento. Tienes razón. Cada uno tiene opciones diferentes. Tú eliges que te soliciten, yo opto por rechazar. Al escuchar la alienación en las palabras de Wanjuan, Zenzhen negó levemente con la cabeza, Wanjuan, ¿qué hay de malo en aceptar la solicitud? ¿Puedes completar la tarea con éxito esta vez? ¿Pero qué pasará la próxima vez? ¿Qué pasará la próxima vez? En ese momento, hizo una pausa. Será mejor que te mantengas alejado de Chen y los demás. Esta vez podrán recibir la tarea, pero la próxima vez puede que no. Wanjuan entrecerró los ojos y dijo con una mueca de desprecio, ¿qué? ¿Es posible que puedan cubrir el cielo con una sola mano? Zenzhen sonrió y dijo significativamente, lo sabrás. Wanjuan miró a Zenzhen con indiferencia y levantó los pies hacia adelante, Zenzhen, no puedes mezclarte con ellos. Desde el momento en que decidiste ser reclutado, perdiste el espíritu emprendedor de un guerrero. Tú y yo ya no somos de la misma familia, tú eliges tu familia. Cuando estas palabras llegaron a los oídos de Zenzhen, apretó los puños con fuerza y sus ojos se llenaron de luz. Dijo en voz alta, Wanjuan, tu elección debe ser incorrecta. Los pasos de Wanjuan no se detuvieron. Las fieras andan solas, pero el ganado y las ovejas corren juntos. Capítulo 115 ¿Estás diciendo la verdad? El aura de Gu Songjing estalló de repente y los muebles de la sala de estar se convirtieron instantáneamente en polvo. El tono de Lijinian estaba lleno de frialdad. La voz del otro lado del teléfono sonó. ¿Cómo es? Lijinian, ¿estás sorprendida? El hombre se rió entre dientes y volvió a decir, hay otra cosa que te sorprenderá aún más. Explicar. Jaja, Lijinian, ¿estás seguro de que te atreves a actuar después de que te lo dije? El hombre del otro lado del teléfono sonrió alegremente, con un tono encantador en su voz. Lijinian entrecerró los ojos y no dijo nada. ¿Usted sabe lo de la muerte de su hijo, pero sabe quién tomó medidas al respecto? ¿Y sabe quién silenció este incidente? Lijinian, el reino Buzong no es fuerte y Hincheng es demasiado pequeño. Si quieres vengarte, sólo puedes unirte a nosotros. Ase burló Lijinian. Únete a la orden, él no aceptará, quiere venganza, pero no es tonto. Él sabe mejor que nadie lo que representa el orden. Parece que ya no lo crees. La persona del otro lado del teléfono dijo con calma, este asunto involucra la participación del reino Buzong, así como del reino Buzong, el reino Buzong. ¿Estás seguro de que puedes vengarte con tu fuerza actual? Imposible, espetó Lijinian. Aunque Liji tiene una personalidad arrogante y dominante, definitivamente no es estúpido. ¿La fuerza del reino guerrero para enfurecer a Buzong, Gu Ling o incluso Gu Ho? Liji no podía ser tan estúpido. Además, no tiene acceso a una persona tan fuerte. Incluso si fuera él, la persona más fuerte con la que entró en contacto sólo estaba en el reino del espíritu marcial. Aunque su hijo no provocó directamente la ira, hay un hombre muy fuerte detrás de la persona que mató a su hijo. Únete a nosotros y te daré una oportunidad de venganza. Lijinian, esta es la última oportunidad que te doy. Si te unes, podrás vengarte. Si decides negarte de nuevo, nunca sabrás quién fue el responsable de la muerte de tu hijo. El tono del otro lado del teléfono cambió de repente. La expresión de Lijinian cambió ligeramente. Inmediatamente me vinieron a la mente varias posibilidades. ¿Podría ser que Liji hubiera ofendido a alguien de la familia aristocrática? Pero cuando lo pensó de nuevo, sintió que era imposible. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que entre los reclutas aparezcan personas de familias aristocráticas. Pero si no es alguien de una familia noble, ¿entonces quién es? Está bien, me uniré. Dime, ¿quién es esa persona? Lijinian permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente asintió con la cabeza. Jaja, sabia elección. Lijinian aceptó unirse. El hombre del otro lado del teléfono parecía muy satisfecho y lentamente dijo un nombre. Cheney. Cheney. Lijinian buscó en su mente pero no recordaba ese nombre. ¿Todavía recuerdas cómo ayudaste a tu hijo a obligar a un estudiante a abandonar la escuela? La voz del otro lado del teléfono volvió a sonar. Al escuchar esta frase, Lijinian de repente pensó en cosas que casi había olvidado. Sentado en el sofá de la oficina del director, a su lado está Ejongyuan, el director de la segunda escuela secundaria de artes marciales, haciendo una ligera reverencia. Frente a él, había un joven con la ropa rota y varios hematomas en el cuerpo. Un par de ojos estaban inusualmente tranquilos. Parece que se ha rendido por completo. Es él. Lijinian entrecerró los ojos. Nunca esperó que la persona que mató a su hijo sería este joven. Quiero que la gente encuentre a Cheney. Te aconsejo que no actúes precipitadamente. La persona del otro lado del teléfono pareció haber adivinado las acciones de Lijinian y dijo, aunque la fuerza de Cheney no es fuerte. Pero detrás de él hay un hombre fuerte. Además, él ya no está en Hincheng, no puedes tocarlo. Lijinian apretó los dientes y dijo, lo mataré incluso si arriesgo mi vida. Está bien, deja de fingir, sé muy bien quién eres. El sonido de Lijinian apretando los dientes llegó a los oídos del hombre, haciéndole no poder evitar reír. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa y una mueca de desprecio colgaba de sus labios. No eres el tipo de persona que se deja llevar por la ira y deberías dejar de actuar por mí. Después de hablar, ignoró lo que pensaba Lijinian y dijo directamente, si quieres vengarte, debes dejar que Cheney aparezca en el mundo exterior. Tomaré medidas en este punto, pero debes demostrar tu valor. Está bien. Después de unirse a la orden, Lijinian ya no se negó. Acordar de forma sencilla y clara. Espera las noticias. El teléfono cuelga. En la mente de Lijinian, esos ojos inusualmente tranquilos lo hicieron entrecerrar los ojos. Aunque la gente del orden tomará medidas, no sabe cómo. A él no le gusta depositar sus esperanzas en los demás, por lo que todavía tiene que confiar en sí mismo para vengarse. Aunque hay una persona fuerte detrás de Cheney, su familia no. No atacará directamente a la familia de Cheney, los torturará poco a poco. Quería aplastar hasta la muerte al grupo más humilde de civiles, como aplastaría hasta la muerte a una hormiga. Cogí el teléfono y marqué el número de Ejion Yuan, el director de la segunda escuela secundaria de Wan. La familia está dividida en Li, Wang, Zhang, Ye, Zhao, Zhang, Zhang y Chen. Familia Li. El aroma del té flotaba en el aire. Li Zempin, de cabello negro, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Sus ojos profundos revelaban majestosidad. Miró a la gente que tenía delante y habló lentamente. Todos ustedes están al tanto del comportamiento reciente del estudiante Zhang Zhezeng, ¿verdad? ¿Qué opinas? Entre todas las personas presentes, los más débiles tienen el reino buzón. Al escuchar las palabras de Zhang Zhezeng, todos parecían severos y una persona dijo, debe haber algo en la investigación de Zhang Zhezeng. Entre sus estudiantes, el que tiene el mejor talento es su Xin Yuan. En la misión de hace algún tiempo, la fuerza de un estudiante llamado Chen y se elevó al cuarto nivel de artes marciales en un corto periodo de tiempo. En ese punto, el hombre hizo una pausa. La información de Chen y muestra que tiene un talento de arquero de nivel E. Quiero preguntarles a todos, ¿los talentos de nivel E pueden atravesar continuamente el cuarto nivel y alcanzar el cuarto nivel de artes marciales en un corto periodo de tiempo? Es normal esta velocidad. Sospecho que las décadas de investigación de Zhang Zhezeng deben haber revelado algo. Si lo conseguimos, definitivamente será algo bueno para toda nuestra familia Li. El resto de la gente sintió. Otra persona dijo, te sugiero que empieces con Chen y no podemos tocar a Zhang Zhezeng ahora. La gente de la oficina de educación militar no nos permite mudarnos. Pero si mueves a Chen y no tendrás esas preocupaciones. Los demás se miraron entre sí y alguien dudó y dijo, Zhang Zhezeng dejará que Zhang, Zhao y Chen actúen. Alguien sonrió y una luz brilló en sus ojos. ¿No se abrirá pronto la lista de dragones ocultos? Esta es una oportunidad para que aquellos en el patio Qianlong tomen medidas contra Chen y la oficina de educación de Buyu no dirá nada y Zhang Zhezeng no tiene motivos para tomar medidas. Ninguno de nosotros sabe cómo es la investigación de Zhang Zhezeng. Lo único que podemos hacer es tomar medidas contra Chen y para obligar a que Zhang Zhezeng quede expuesto. Li Senpin escuchó lo que todos dijeron. Él la sintió levemente y rápidamente tomó una decisión. Dígale a la gente de la familia Li Enkian Longyuan que rodee y reprima a Chen y Enkian Longban. Por cierto, también le dije a la gente de otras empresas que la respuesta a lo que quieren puede encontrarse en Chen y. Capítulo 116. Una misión, 400 puntos Longyuan. Este tipo de cosecha hizo que varias personas se apresuraran al estado de cultivo tan pronto como regresaron. En el dormitorio, Zhang Rouya recibió una llamada telefónica. Abuelo. Zhang Rouya se sentó derecho y gritó respetuosamente. Al otro lado del teléfono sonó la voz de Lao Zhang. ¿Le entregaste la perla del espíritu de sangre que pediste antes a alguien del ejército? Zhang Rouya sintió. Ya había mencionado la utilidad de la perla del espíritu de sangre al principio. Bueno, sí, abuelo. Xiaoya, te enviaré al ejército para que moderes tu temperamento. No me opongo a tu amistad, pero a veces aún necesitas considerar la realidad. Conoces muy bien el valor de una perla de espíritu de sangre. Para un artista marcial, esa fuerza aún es un poco insuficiente. Al otro lado del teléfono, Lao Zhang golpeó el apoyabrazos del sofá con los dedos y habló lentamente. Zhang Rouya guardó silencio por un momento y luego explicó, abuelo, la fuerza del reino de las artes marciales no es suficiente, pero la razón por la que te llamé es por otra persona. Oh. ¿Quién es? Lao Zhang estaba un poco interesado, con un dejo de sonrisa en su tono. Zhang Rouya, el nombre de ese hombre es Chen Yi. Es el primer compañero que he conocido. He vivido muchas cosas con él. Dicho esto, explicó en voz alta, abuelo, sé lo que quieres decir. Chen Yi es diferente. Si lo conoces, seguramente estarás de acuerdo con mi enfoque. Chen Yi. Lao Zhang entrecerró los ojos y de repente recordó algo. Entonces continuó, el Chen Yi del que estás hablando es estudiante de Zhang Zhezeng. Bueno, es él. Zhang Rouya no se sorprendió porque su abuelo sabía sobre Chen Yi. Ella sintió y continuó, abuelo, Chen Yi es increíble. El talento de nivel E, la capacidad de destacarse en toda la empresa de reclutamiento y aplastar la fuerza de todos, es suficiente para que la gente se interese en él. También es el único arquero talentoso en la Academia Qianlong y el único arquero talentoso de nivel E. Cuando Zhang Zhezeng lo aceptó, ni siquiera lo pensó. Incluyendo esta acción, Zhang Rouya se transformó en Chen Yi Chu y tan pronto como abrió la boca. Desde el comienzo de unirse al ejército hasta la primera evaluación de competencia de reclutas, la posterior operación Búho Nocturno y luego Qianlong Yuan. Incluida esta operación de misión. No importan los detalles. Solo quiere explicar una cosa, definitivamente vale la pena invertir en Chen Yi. Lao Zhang escuchó en silencio la explicación de Zhang Rouya y la combinó con otra información en su mente. Ayer, se supo que había noticias sobre la investigación de Zhang Zhezengi que Chen Yi era probablemente la encarnación directa de su investigación. De lo contrario, no hay forma de explicar la velocidad de cultivo anormal de Chen Yi. Como todos sabemos, el nivel de despertar del talento no se puede cambiar. Chen Yi nació como un plebeyo y le era absolutamente imposible modificar la información de sus talentos. Al final, solo se puede explicar una cosa, la anomalía de Chen Yi está definitivamente relacionada con Zhang Zhezengi. Lao Zhang entrecerró los ojos, luego asintió levemente y habló lentamente, con un toque de seriedad en su tono. Según lo que dices, realmente vale la pena invertir en este estudiante llamado Chen Yi. Pero las siguientes palabras hicieron que Zhang Rouya frunciera el ceño. Puedes invertir en él, no tengo objeción, pero debes mantener una distancia adecuada con él. Antes de que Zhang Rouya pudiera hablar, Lao Zhang explicó el motivo. La anomalía de Chen Yi ha traído la atención de otras familias aristocráticas, incluidas otras personas. En este momento, definitivamente no es prudente que te acerques demasiado a Chen Yi. No me opongo a hacer amigos, pero no puedes acercarte demasiado a él, ¿entiendes? Zhang Rouya frunció el ceño. ¿Cómo podemos hacer amigos sin acercarnos demasiado? Al ver que Zhang Rouya todavía no entendía, Lao Zhang sólo pudo decir impotente, de lo contrario, diría que eres estúpido. Si fuera Xiao Taoshi, sabría lo que quise decir en la primera oración que dije. Zhang Rouya sonrió impotente, Zhang Bai Tao era de hecho más inteligente que ella. En comparación con ella, él es más bien un guerrero corriente y a veces no piensa tanto en hacer las cosas. Zhang Bai Tao es quien ha caminado entre miles de flores sin tocar ninguna de ellas. Quiero decir, puedes hacerte amigo de él, pero no puedes apoyarlo activamente. Al menos no podemos dar a otras personas la ilusión de que apoyamos a Chen Yi y Zhang Zeseng. ¿Puedes brindarle alguna ayuda, ¿entiendes? Después de que las palabras cayeron, el ceño fruncido de Zhang Rouya se relajó gradualmente, sus ojos estaban llenos de luz y su tono estaba lleno de emoción, lo sé, abuelo. Tu temperamento, ¿por qué no ha cambiado en absoluto? Lao Zhang también estaba indefenso. El temperamento de Zhang Rouya nunca había sido como el de un miembro de una familia aristocrática desde que era una niña. Es más humilde en la vida y en el trabajo, incluso demasiado humilde. Una vez le pidió a Zhang Rouya que fuera más arrogante, pero el rostro de Zhang Rouya estaba en blanco. ¿Arrogante? Esta palabra no parece tener nada que ver con él. No soy muy bueno para defenderme cuando me intimidan. Este temperamento es incluso más propio de una niña que el de Zhang Bai Tao. A veces se preguntaba si el nombre Zhang Rouya era la fuente de todo esto. Está bien, no te hablaré más. Si te digo unas palabras más, me enojaré contigo. Adiós abuelo. Eh, llámame cuando tengas tiempo, se quejó Lao Zhang, pero todavía amaba mucho a Zhang Rouya. ¿De dónde sacaste esta cosa? En el pequeño edificio de Zhang Zhezeng, la figura de Chen y apareció en la sala de estar. Frente a él, había una piedra de cristal transparente sobre la mesa. En la piedra de cristal transparente, se balanceaba una llama. Zhang Zhezeng extendió la mano y recogió el extraño cristal que tenía frente a él, lo miró y preguntó con curiosidad. Chen y no ocultó nada y contó el origen de la piedra de cristal. Cuando lo recogió, Wu Kang también lo vio, pero Wu Kang no dijo nada, por lo que naturalmente lo trajo de regreso. Zhang Zhezeng asintió levemente, sígueme. Condujo a Chen y hacia la parte inferior del pequeño edificio. Entrando por abajo hay otra cueva. Aquí hay varios instrumentos y variada información dispersa. Espera un momento. Tan pronto como entró al sótano, Zhang Zhezeng parecía ser una persona diferente y no podía esperar para comenzar a estudiar el cristal transparente en su mano. Chen y asintió y miró el entorno circundante con curiosidad. Nunca esperó que existiera un lugar así debajo de donde vivía Zhang Zhezeng. Había varios libros en la estantería. Después de mirar a Zhang Zhezeng que estaba estudiando no muy lejos, Chen y dudó y sacó uno al azar. Explicación detallada de la anatomía de los dioses. Explicación detallada de los talentos de varias razas en el campo de batalla de todas las razas. El cuero cabelludo de Chen y se entumeció cuando lo vio. Ninguno de los libros que tengo delante es normal. Diversos datos anatómicos, así como apuntes teóricos sobre la extracción de talentos. Después de mirar tranquilamente a Zhang Zhezeng, Chen y sintió un poco de curiosidad por saber qué investigación estaba haciendo su maestro. Justo cuando estaba pensando para sí mismo, se escuchó un sonido estremecedor. Inmediatamente después, de repente se levantó una llama roja. La expresión de Chen y cambió ligeramente, y antes de que pudiera hacer cualquier movimiento adicional, una abrumadora cantidad de poder espiritual estalló repentinamente del cuerpo de Zhang Zhezeng. Chen y ven aquí. Capítulo 117. Las llamas se elevaron casi en un abrir y cerrar de ojos. Las llamas rodantes quemaron el aire. El poder espiritual de Zhang Zhezeng, como un océano, explotó de inmediato. Las llamas rojas presionaron sus ojos. Las llamas se balancearon y las sombras se reflejaron en toda la habitación, como demonios bailando, tratando de separar a las dos personas. Con la explosión de majestuoso poder mental, volvió a suprimir con fuerza las llamas. Zhang Zhezeng arqueó las cejas y luego pareció recordar algo. Una pequeña luz estalló en sus ojos. Dijo en voz alta, Chen y ven aquí. El corazón de Chen y se apretó, e incluso él se sintió un poco sofocado bajo la explosión de llamas rojas. El posterior estallido de poder mental de Zhang Zhezeng le hizo tener miedo de moverse. La brecha entre ambos es demasiado grande. Zhang Zhezeng ha practicado hasta ahora y su poder espiritual es tan fuerte como el vasto océano. Y aunque su talento es muy fuerte, su fuerza mental parece débil en comparación con él. Dando un paso adelante, llegó hasta Zhang Zhezeng. Antes de que Chen y pudiera preguntar, la voz de Zhang Zhezeng sonó nuevamente. No te resistas más tarde, lo guiaré a tu mente. A. Los ojos de Chen y se abrieron y no podía creer las palabras de Zhang Zhezeng. ¿Está realmente bien? Zhang Zhezeng no le dio la oportunidad de reaccionar y su majestuoso poder mental envolvió a Chen y. El impulso creciente de las llamas rojas estaba fuertemente restringido dentro de un cierto rango por el poder espiritual de Zhang Zhezeng. Chen y no se resistió. Un rastro de llama roja fue firmemente aprisionado por el poder mental de Zhang Zhezeng y fue atraído hacia la mente de Chen y. Chen y ya estaba preparado para ser quemado, pero extrañamente, cuando las llamas rojas tocaron su cuerpo, no hubo calor en absoluto y en cambio parecía un poco frío. La voz de Zhang Zhezeng sonó, no te distraigas. Las llamas rojas fueron separadas continuamente por el poder mental de Zhang Zhezeng, como si estuvieran pelando seda de un capullo, y luego fueron atraídas hacia la mente de Chen y. Esta llama puede quemar el poder espiritual. Al mismo tiempo, también puede tener el efecto de cultivar el poder espiritual. Cuando Zhang Zhezeng dijo esto, sus ojos se llenaron de luz. No esperaba que Chen y obtuviera algo tan extraño en esta misión. En realidad, Honor y su grupo están realizando experimentos en cuerpos humanos. El propósito de ese grupo de personas debe ser el mismo que el mío despojara a los demás de sus talentos. Quizás ni siquiera ellos mismos esperaban que el talento no les fuera arrebatado con éxito, sino que obtuvieron algo así. Con este grupo de llamas, el poder mental de Chen y aumentará rápidamente y también puede quemar el poder mental de otros. Puede prevenir la intrusión del poder mental de otras personas. Una persona como él, que ha estado cultivando el poder espiritual durante décadas, quiere matar a un hombre fuerte que no ha cultivado especialmente el poder espiritual. La primera opción es utilizar el poder mental tan majestuoso como el mar para destrozar instantáneamente la mente del enemigo. Puede hacer que pierda su efectividad de combate la primera vez. Esta es también la razón por la que, cuando su fuerza alcanza un cierto nivel, todas las personas fuertes practicarán el poder espiritual. En el campo de batalla de todas las razas, hay muchas razas que practican el poder espiritual. Después de tantos años de investigación, la raza humana también ha resumido un conjunto de métodos para cultivar el poder espiritual que son exclusivos de la raza humana. En su mente apareció un rastro de llama roja. En el momento en que las llamas rojas fueron atraídas hacia su mente, su energía mental, que originalmente era como un lago, de repente comenzó a tambalearse. Las llamas eran como objetos reales. En el momento en que entraron en el mar de la conciencia espiritual, Chen y Himyo. En ese momento, las feroces llamas quemaban constantemente su poder mental. Sang Seseng se concentró y un rayo de majestuoso poder mental controló las llamas, y luego llevó el poder mental de Chen y a tocar lentamente las llamas. Una sensación de hormigueo llenó todo el cuerpo de Chen y. Me sobrevino un mareo. Su tez original de repente se volvió pálida en ese momento. En lo profundo de sus ojos, un cúmulo de sol rojo se balanceaba continuamente. Con el control mental de Sang Seseng, Chen y se sintió mucho mejor. Las llamas rojas fueron atraídas lentamente hacia la cima del poder mental. Flotando arriba, ardiendo. Abajo, el poder mental era quemado constantemente por las llamas, volviéndose cada vez menor. Pero Chen y sabía que a medida que este grupo de llamas era extraído, su poder mental se condensaba cada vez más. Cuando se extrajo el último rastro de poder mental, el cristal original se rompió con un sonido metálico. Chen y de repente abrió los ojos y en sus ojos ardía un grupo de llamas. Todo lo que le rodeaba, a más de 200 metros de distancia, cayó ante sus ojos. Es como tener una función de perspectiva. Llamar. Su rostro pálido se recuperó gradualmente y Chen y miró a Sang Seseng frente a él. Mostrando una sonrisa, maestro. Al sentir el cambio en la energía mental de Chen y el rostro serio de Sang Seseng también mostró una sonrisa. Para los guerreros, la fuerza mental es muy importante. Una vez que el poder mental resulta dañado, el camino de las artes marciales casi puede declararse cortado. Es posible volverse estúpido. Su comportamiento en ese momento también fue muy arriesgado. En cuanto conoció el efecto de las llamas, sus ojos cambiaron ligeramente. De hecho, no quería correr el riesgo de darle a Chen y su primera opción. Pero al pensar en el poder mental anormal de Chen y cambió de opinión. Su fuerza disminuye constantemente e incluso conseguirlo no sirve de nada. El poder mental ha estado condensado durante décadas y es muy difícil mejorarlo a través de este cúmulo de llamas. Chen y Kai es el candidato más adecuado. En su mente, las llamas se balanceaban y Chen Kineng podía sentir que su poder mental aumentaba constantemente. Cuando Chen y abrió los ojos, su poder mental se disipó. Las cosas en la habitación temblaban constantemente y parecían flotar en el aire. El poder mental de Sang Seseng se extendió desde su cuerpo y suprimió el poder mental de Chen y. Contrólalo, chico, no dejes que destruya este lugar. Las cosas que se han usado durante décadas desaparecerán si se rompen, dijo Sang Seseng con una sonrisa. Había admiración en sus ojos. Estaba muy satisfecho con Chen y, quien era el más poderoso mentalmente entre los estudiantes que aceptó. La velocidad de cultivo es incluso más rápida que el nivel S e incluso alcanza la velocidad del talento de nivel SS. Ser capaz de matar al sexto nivel con el cuarto nivel de artes marciales significa que su fuerza no se ve comprometida en absoluto. Independientemente del grupo de genios de familias aristocráticas, algunos no son débiles en fuerza, pero muchos tienen bases demasiado débiles. La fuerza explosiva que una persona así puede lograr está en un nivel completamente diferente al de Chen y. Con esta cosa, tu poder mental no aumentará lentamente y te beneficiará mucho. Sentado en la silla, Sang Seseng miró a su alrededor, la esperanza brillaba en sus ojos. Después de controlar su poder mental, Chen y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Miró a su alrededor y preguntó con curiosidad, Maestro, ¿qué hay aquí? Sang Seseng sonrió, este es mi lugar para investigar. Antes de que Chen y pudiera hablar, comenzó a explicar nuevamente. Desde que trajo a Chen y aquí, no tenía intención de ocultárselo. Mucha gente sabe de las cosas que hay aquí, pero pocos pueden entrar. Las personas que pueden entrar son todas personas extremadamente importantes en el corazón de Sang Seseng. Después de escuchar la explicación de Sang Seseng, los ojos de Chen y se llenaron de luz. No esperaba que Sang Seseng hiciera tal investigación. Saquear el talento, el cuerpo. Estas dos cosas, independientemente de cual tenga éxito, volverán loca a la gente. En ese momento, pareció entender por qué esas personas de familias aristocráticas apuntaban a Sang Seseng. Maestro, ¿ese amigo que mencionaste es muy fuerte? Sentía curiosidad por el amigo que mencionaba su amo. Hace décadas, podía estar con él en el campo de batalla de todas las razas y escuchar sus deseos. Parece que el talento y la fuerza de esa persona son un poco más fuertes que los de Sang Seseng. Capítulo 118. Los ojos de Sang Seseng se llenaron de luz y sus pensamientos volaron décadas atrás. Ambos provenían de familias civiles y se llevaron bien desde el primer momento. Todos vinieron con la intención de matar a todas las bestias extrañas y se unieron al ejército. Los dos fueron juntos, de guerreros a guerreros. Luego ve al campo de batalla de todas las razas. En ese momento, los dos ya eran lo suficientemente fuertes como para estar en el reino del espíritu marcial. En el momento en que aparecieron en el campo de batalla de todas las razas, nadie los tomó en serio. Pero a medida que ambos actuaban con mayor frecuencia y su fuerza aumentaba cada vez más rápido, inmediatamente atrajeron la atención de los demás. Hay todo tipo de personas y hay personas. Diez mil personas quieren reclutar a dos personas y la familia humana también quiere reclutar a dos personas. Los dos tenían tigres en el pecho y rechazaron la solicitud de la familia aristocrática. Fue este tipo de comportamiento el que hizo infeliz a la familia. Detrás de la familia aristocrática está toda la primera generación de hombres fuertes que una vez siguieron a San Juan So. Después de varios años de acumulación, hay mucha gente fuerte. Ha formado una fuerza poderosa con el ejército y la universidad de Wan. Reino del rey marcial esta es la fuerza anterior de Sang Se Seng, pero Chen Anai es más fuerte que él. Cuando Sang Se Seng estaba en el octavo nivel del reino Buban, Chen Anai ya estaba a un paso del reino Buho. Rorad y Matad. En la superficie, estaban asediando y matando al alienígena que estaba saqueando el talento, pero en realidad, estaban asediando y matando a los tres. Esta batalla atrajo a innumerables personas fuertes a participar. Hay todo tipo de personas, y hay personas. Gente más ordenada. En esa batalla, Chen Anai murió y también resultó gravemente herido. Como sus fuerzas han disminuido, después de tantos años, se ha dado cuenta de quien ha tomado medidas. Sacudiendo la cabeza, Sang Se Seng dijo lentamente con voz tranquila, su nombre es Chen Anai. El noveno nivel del rey Wu está a un paso del marqués Wu. Tan pronto como Chen Anai dijo estas tres palabras, la expresión de Chen cambió de repente. La mirada en los ojos de Sang Se Seng estaba llena de conmoción. Este nombre le resultaba demasiado familiar. Mientras crecía, a menudo escuchaba a su padre Chen Sikiang mencionarlo. Abuelo. Sang Se Seng se sorprendió un poco por la mirada de Chen y dijo con una sonrisa, ¿Qué? ¿Es posible que hayas oído hablar de este nombre? Después de decir eso, incluso pensó que era imposible. Después de esa batalla, Chen Anai fue etiquetado como traidor. Junto con él, pasó el tiempo siendo reprimido. Tenía muchas especulaciones sobre el motivo por el cual Chen Anai fue asesinado, pero nunca pudo encontrar pruebas suficientes. Y la razón por la que lo reprimieron fue por las cosas que había en esta habitación. Han pasado décadas y mucha gente duda de que sus investigaciones hayan dado resultados. Sin embargo, Sang Se Seng nunca lo ha admitido personalmente, lo que ha provocado que algunas personas se sientan indecisas y esperen a ver qué pasa. Pero ahora, es porque esas personas no quieren esperar más. Hay dos voces diferentes en el poder de todo el reino de Huaxia. El primer tipo es el liderado por el grupo de personas de la familia aristocrática, quienes abogan por usar toda su fuerza para ayudar a los más fuertes a abrirse paso. Todas las razas son fuertes, pero la raza humana ahora carece de un hombre fuerte como San Juan So. El tipo en el que una persona puede enfrentarse a varios hombres fuertes. Hasta donde él sabía, había varias familias aristocráticas que tenían esas voces. La segunda voz es la de algunas personas en el ejército, que abogan por cultivar diversos talentos. Este grupo de genios son los mejores candidatos para entrar al campo de batalla de todas las razas y pacificar el campo de batalla de todas las razas. Entre estas dos voces, algunas partes de la Universidad de Buenestán vacilantes y se mantienen neutrales. La actitud de la Oficina de Educación de Buyu no tiene una dirección determinada. Por un lado, no refuta las voces de la gente de la familia, pero por otro lado, propone un plan de talentos. Parece que se están preparando para desarrollarse en ambos aspectos. Alguien ya lo había probado antes. Después de décadas de investigación, ¿ha habido algún progreso? Nadie excepto Zhang Zhezeng sabía sobre este asunto. Chenny sonrió amargamente y abrió la boca, no es que lo haya escuchado antes, es que lo escucho a menudo. ¿Quién es Zhang Zhezeng? ¿A quién escuchaste? Mi papá, explicó Chenny estupefacto, maestro, he escuchado este nombre desde que era un niño. Porque la persona de la que estás hablando es mi abuelo. La expresión de Zhang Zhezeng cambió y la sonrisa original de repente se congeló en su rostro y dijo con voz temblorosa, ¿tú hablas en serio? De verdad, respondió Chenny afirmativamente. Eso no es cierto, dijo Zhang Zhezeng y negó con la cabeza. Anai tenía solo 20 años en ese momento y nunca había oído que tuviera un hijo. Chenny no tuvo más remedio que sacar su teléfono y marcar el número de su casa mientras decía, te llamaré para confirmar. El teléfono fue contestado rápidamente y su padre, Chen Zhezeng, estaba en casa cuando escuchó la solicitud de Chenny. Al escuchar las palabras de Chenny, aunque estaba confundido, asintió y admitió. Zhang Zhezeng parecía nervioso todo el tiempo, mirando el rostro de Chen Zhezeng. Sus ojos brillaban, pero eso no fue suficiente para demostrar que lo que decían Chenny y Chen Zhezeng era correcto. Big por ciento. Pero cuando Chen Zhezeng sacó el certificado que una vez registró las tres palabras Chen Anai, Zhang Zhezeng ya no pudo mantener la expresión en su rostro. Las lágrimas brillaron en sus ojos, como si estuvieran a punto de caer en el siguiente segundo. Maestro. Chenny estaba un poco perdido. Zhang Zhezeng agitó la mano para secarse las lágrimas de los ojos, su voz temblaba y miró a Chen Shikiang y San Juanli. No esperaba que Anai todavía tuviera descendientes. El tono estaba lleno de emoción. No esperaba poder encontrar a la familia de Anai. Zhang Zhezeng incluso tuvo el impulso de llevar a Chen Shikiang y a los demás hallando. Pero al segundo siguiente, abandonó esos pensamientos. Como nadie en la familia de Chenny vino a molestarlos, significa que nadie sabía que Chen Anai sabía que tenía descendientes. Esto es muy importante. Después de colgar el teléfono, Zhang Zhezeng le dio una suave palmadita en el hombro a Chenny, el nieto de Anai, ese es mi nieto. Después de decir eso, miró a su alrededor y suspiró, es una lástima que no tenga ningún recurso para ti ahora. Pero la lista Qianlong se abrirá pronto y haré todo lo posible para ayudarlo a obtener beneficios cuando llegue el momento. Gracias, maestro. Chenny dijo esto desde el fondo de su corazón. Inesperadamente, en tan solo un día, tendría dos grandes ganancias. Había un cúmulo de llamas balanceándose en mi mente y accidentalmente me enteré de que mi maestro y mi abuelo alguna vez fueron buenos amigos. La razón por la que he estado investigando durante tantos años es también por este asunto. En la sala de estar, Zhang Zhezeng miró a Chenny con ojos gentiles. Antes, él simplemente pensaba que Chenny era bueno y estaba más en línea con los requisitos de sus estudiantes. Más tarde, el poder mental anormal de Chenny lo hizo sentir cada vez más satisfecho con Chenny y, al mismo tiempo, generó un rayo de esperanza. Pero ahora, ya no se le puede describir como satisfecho con Chenny. Si fuera posible, incluso dejaría que Chenny viviera con él. Pero no. Su situación actual no es buena y está bajo mucha presión. Chenny, dile a tu familia que no revele el nombre de tu abuelo. Si esas personas están aquí y no pueden conseguir lo que quieren, lo más probable es que empiecen contigo, así que asegúrate de no revelar el nombre de tu abuelo. Chenny asintió. Conociendo todos los detalles de todo el incidente, Chenny sabía claramente el impacto que causaría si se revelara. Simplemente sentía que las cosas se estaban poniendo cada vez más problemáticas. Está bien, vámonos, Zhang se engajitó la mano. Maestro, descanse temprano. De regreso al dormitorio, Chenny continuó dedicándose al entrenamiento. La lista Qianlong está a punto de abrirse y todos se están preparando. Capítulo 119. La lista Qianlong se lanzará pronto. La apertura del ranking no es sólo una oportunidad para que brillen los talentos de Qianlong Yuan. También es una oportunidad para que muchos rezagados se aprovechen de los demás. Cuando se lanza la clasificación Qianlong, los datos principales se calculan en función de todos antes de llegar al patio Qianlong. Pero hay circunstancias especiales. Por ejemplo, si vienes a Qianlong Yuan y tomas medidas, serás reevaluado. Wang Yuan se encontraba no muy lejos, mirando un pilar de piedra no muy lejos. El pilar de piedra mide unos tres metros de ancho y veinte metros de alto. Hay fluctuaciones de energía espiritual por todo el cuerpo y en la parte superior hay tres personajes, dragón volador y fénix volador, lista de dragones ocultos. Debajo de ello no había nada. La hora de apertura aún no ha llegado. Wang Yuan permaneció en silencio, esperando que se abriera la lista Qianlong. Cuando llegó a Qianlong Yuan, sólo estaba en el último nivel de artes marciales, pero en estos cortos dos meses, ahora estaba en el segundo nivel de artes marciales. Aunque hay muchos genios en Qianlong Yuan, él tampoco es débil. La razón por la que vine aquí es para ver quién está en la lista Qianlong. En la Universidad Yandu, entre las diez personas más importantes, él y Zenzeng siempre fueron reprimidos. Zenzeng y él eligieron caminos diferentes. Wang Yuan, dijo una voz suave. Al girarme para mirar, apareció un joven de mirada amable y sonrisa alegre. Los ojos de Wang Yuan cambiaron y miró al visitante sin decir una palabra. Sao Song, el segundo nivel de artes marciales. Al igual que Wang Yuan, se encuentra entre los diez mejores de la Universidad Yandu, con Wang Yuan en octavo lugar y Sao Song en sexto. Oye, ¿por qué no besas a Zenzeng? ¿No es inseparable de ti? Sao Song fingió mirar a su alrededor, su tono estaba lleno de burla. Wang Yuan parecía tranquilo, Sao Song, si te tiras un pedo, déjalo ir. Tu comportamiento sólo hará que la gente piense que eres un tonto. Fue la familia Sao la que Zenzeng aceptó. Como miembro de la familia Sao, ¿cómo podía Sao Song no saber que Zenzeng había sido reclutado? Mirando a Wang Yuan frente a él, Sao Song de repente se dio cuenta, o Lo olvidé, entre ustedes buenos hermanos. No, no deberían ser buenos hermanos ahora. Tan pronto como las palabras cayeron, las dos personas que seguían a Sao Song se rieron a carcajadas. La mirada que dirigió a Wang Yuan estaba llena de sarcasmo. ¿Eres de carácter duro y no quieres que te contraten? Zenzeng ha aceptado. Veamos qué tan duros son los huesos de tu Wang Yuan. Sao Song extendió la mano y la puso sobre el hombro de Wang Yuan. Wang Yuan frunció el ceño ligeramente, dio un paso atrás y miró a Sao Song con descarado disgusto. Sao Song, si tu propósito es decir tonterías, entonces puedes irte ahora. Al ser esquivado por Wang Yuan, Sao Song no se enojó y levantó ligeramente los labios. Escuché que ahora estás con un hombre llamado Chen Yizu Xin Yuan. Este no es tu estilo. No insistes en estar solo todo el tiempo. ¿Quieres confiar en tu propia fuerza para hablar por ti mismo? ¿Por qué sigues siendo inferior a los demás ahora? La ira se reflejó en los ojos de Wang Yuan y no dijo nada. La voz de Sao Song continuó sonando. ¿Es posible que te dé vergüenza tomar la iniciativa de venir a mi casa Sao? Sao Song caminó hacia el banco de piedra a su lado, se sentó y pisó el banco de piedra frente a él. Ahora te daré una oportunidad. Si logras pasar por aquí, te permitiré unirte a mi familia Sao. La oportunidad está aquí, veamos si la aprovechas. Tan pronto como terminó de hablar, hubo burlas por todos lados. La situación del lado de Sao Song y Wang Yuan ya ha atraído la atención de quienes los rodean. Aquí hay gente de la Universidad de Wang, gente del ejército y gente de familias aristocráticas. Con los tres partidos reunidos, las palabras de Sao Song equivalieron a humillar a Wang Yuan frente a todos. ¿Genio? Bah, mierda de genio. Un genio que no ha crecido no es un genio. Para Sao Song y otros niños de familias aristocráticas, ¿qué puede hacer una persona como Wang Yuan, de origen humilde, para luchar contra él? Hay un hombre fuerte detrás de él, que hay detrás de Wang Yuan. Mientras no vaya demasiado lejos, los profesores de Qianlong Yuan no tomarán la iniciativa de ponerse del lado de Wang Yuan. A menos que Wang Yuan tenga suficiente valor. Pero el actual Wang Yuan obviamente no lo tiene. Mirando a Sao Song frente a él, Wang Yuan levantó los ojos y miró a las personas que lo observaban a su alrededor. Todos los miembros de la familia aristocrática tenían básicamente expresiones sarcásticas en sus rostros. Había algunas personas que no se burlaban, sino que los miraban sin expresión alguna. Algunas personas de la Universidad de Wang parecían enojadas y abrieron la boca, pero aún así no se levantaron ni hablaron. Allí también vio a algunos estudiantes que tenían el mismo maestro que él. Indiferente. En ese momento, parecía estar aislado de todos. ¿No es esto demasiado? Finalmente, alguien del ejército se puso de pie. Caminó hacia el lado de Wang Yuan, miró directamente a Sao Song y a los demás frente a él y apretó los puños. Jaja, se burló Sao Song y miró al hombre que se puso de pie con desprecio, sin esperar a que hablara. Varias personas más se pusieron de pie. Esta vez, las expresiones de algunas personas presentes cambiaron ligeramente y dudaron por un momento. Después de todo, no podían pasar esta prueba en sus corazones. Elige ponerte de pie. Aunque sus talentos no son demasiado altos y sus antecedentes son mediocres, eso no significa que estén dispuestos a ver a Wang Yuan, quien también es un plebeyo, siendo humillado por Sao Song y los demás. En poco tiempo ya se habían puesto de pie decenas de personas. Wang Yuan, que originalmente estaba solo, ahora tiene apoyo. La mayoría de estas personas son militares. En segundo lugar está la Universidad de Wang. Al mirar a la multitud que estaba detrás de Wang Yuan, la sonrisa de Sao Song se hizo más amplia. Se escuchó una voz. Te daré la oportunidad de unirte a mi familia Sao. Mi familia Sao tiene todos los recursos que quieras. Wang Yuan se burló y la multitud detrás de él miró a Sao Song con desdén. Sensei estaba entre la multitud, mirando a Wang Yuan y al grupo de personas que se destacaban. Parecía que una cierta fibra de mi corazón se tocó. Pero al momento siguiente fue empujado hacia atrás. ¿Y qué pasa si alguien se pone de pie? ¿Cómo puedes llegar a ser una persona fuerte si vienes de un entorno humilde y no tienes suficientes recursos? Un grupo de tipos miopes. Cuando llegue el día en que me convierta en un hombre fuerte, definitivamente les dejaré ver a todos ustedes que mi elección, Zenzeng, debe ser la correcta. Wang Yuan dijo, Sao Song, lo que quieres reclutar no es un genio. Yo tampoco quiero ser el perro de tu familia Sao. Dejate hacerme esas bromas. Jaja, tienes razón. Maldita sea, todas estas personas tienen miradas con descendientes en sus rostros y aún así quieren reclutarme. Maldita sea. Preferiría dejar mis artes marciales y nunca sería un desperdicio sin un corazón de guerrero. Hoy pongo estas palabras aquí. Yo, Kao Xin, no tengo nada más, pero mis huesos son lo suficientemente fuertes. Desde el día en que me convertí en guerrero, nunca pensé en rendirme. Las palabras de todos fueron como bofetadas en las caras de Zenzeng y las otras personas que también nacieron como civiles. Algunas personas abrieron la boca y finalmente bajaron la cabeza. El hombre que estaba entre la multitud miró profundamente los alrededores, dio un paso adelante y se paró detrás de Wang Yuan. Algunas personas están dispuestas a ceder y otras nunca lo harán. Puede que les falte todo, pero no les faltan huesos duros. Este es el corazón de un guerrero. En el camino de las artes marciales, una vez que pierdes el corazón de guerrero y el corazón intrépido para seguir adelante, ¿cómo podrás enfrentarte a las extrañas bestias? ¿Cómo abordar el campo de batalla de todas las razas y luchar contra las razas alienígenas más fuertes? Capítulo 120 En la plaza Se dividió en cuatro bandos. La familia aristocrática, la universidad de Wang, los militares y el grupo de personas que apoyaron a Wang Yuan. Wang Yuan miró a la multitud que lo rodeaba y sus ojos se posaron en Sao Son frente a él. Sao Son, mi respuesta es muy clara. ¿Entonces ya puede salir? Al escuchar las palabras desagradables de Wang Yuan, la sonrisa en el rostro de Sao Son se desvaneció gradualmente. La sonrisa suave y soleada desapareció, reemplazada por una expresión inexpresiva. Wang Yuan y la multitud detrás de él simplemente miraron a Sao Son en silencio, y nadie eligió esquivarlo. Desde el momento en que eligieron pararse detrás de Wang Yuan, ya se habían distanciado de Sao Son frente a ellos. A partir de ese momento surgieron conflictos entre ambas partes. Un lado es un genio de una familia noble, y el otro lado es de una familia plebeya. Sao Son entrecerró los ojos levemente y dijo con frialdad, Wang Yuan, te daré otra oportunidad. Aceptar. Antes de que terminara de hablar, sonó la voz de Wang Yuan. No lo acepto. Jaja. Está bien, está bien, se burló Sao Son. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó una voz, la lista Qianlong está abierta. Tan pronto como las palabras cayeron, todos los que acababan de observar miraron en dirección a Qianlong Van. Al final de la lista de dragones ocultos, poco a poco va apareciendo un nombre. 100. Jia Feng, un guerrero de noveno nivel con gran fuerza. Oye, Jia Feng, este nombre me parece un poco familiar. ¿Puede un guerrero de noveno nivel estar en la lista de dragones ocultos? Oye, esto es solo por diversión. Esta vez, el ranking Qianlong no refleja realmente la fuerza de algunas personas en la Academia Qianlong. La verdadera fuerza dependerá de los rankings posteriores. Así es, la lista actual no refleja el verdadero punto fuerte de todos. Casi todos los estudiantes de la Academia Qianlong alrededor de la plaza han llegado, mirando con ojos ardientes los nombres que aparecen uno tras otro en la lista Qianlong frente a ellos. Antes de darme cuenta, ya habían aparecido 30 nombres en la lista Qianlong. Aquí los nombres de genios de familias aristocráticas son los más numerosos. No muy lejos, varias figuras se acercaron a la multitud en la plaza. Cuando apareció este grupo de personas, incluso atrajo la atención de muchos genios de la plaza. Varias miradas se posaron en varias personas. Cuando algunas personas vieron aparecer a varias personas, sus expresiones no pudieron evitar cambiar. Dijo suavemente, no esperaba que se publicara una lista Qianlong debido a la aparición de este grupo de personas. Tsk, Tsk, todas estas personas son muy talentosas. Los demás bajo nivel tienen talentos de nivel S. Sao Song ya pasó por aquí. Parece que habrá algo bueno que ver hoy. Cuando Sao Song vio a algunas personas, su expresión originalmente orgullosa no pudo evitar cambiar y caminó rápidamente hacia ellos. Entre ellos, un joven de expresión tranquila y temperamento extraordinario miró a Sao Song mientras caminaba hacia ellos rápidamente. Solo los miró levemente y luego desvió la mirada hacia otro lado. Una persona se rió entre dientes. Todos saben lo que pasó hace algún tiempo, ¿verdad? Sang Sezen ha aceptado un estudiante y parece que su talento no es débil. Una mujer levantó ligeramente los ojos y miró a la multitud que se encontraba en la plaza frente a ella. Al escuchar las palabras del hombre, sonrió, el dios de la flecha ha estado en silencio durante décadas y parece que planea no permanecer en silencio esta vez. Simplemente no sé cómo serán el talento y la fuerza de los estudiantes que aceptó esta vez. Después de que las palabras cayeron, las otras personas no pudieron evitar reír. Dios flecha. Han estado escuchando este título desde que nacieron. Incluso se puede decir que crecieron escuchando el nombre del dios de la flecha. Aunque la gente de la familia aristocrática no está satisfecha con Sang Sezen, definitivamente saben mucho sobre él. Los genios de sus familias aristocráticas tienen puntos de vista completamente diferentes sobre Sang Sezen que los genios comunes como Sao Son y Li Yulong. Li Yulong, Sao Son y otros pueden sentir que Sang Sezen está decayendo y puede caer en cualquier momento. Pero ellos sabían muy bien lo que representaban las dos palabras dios flecha. Esa es una existencia que puede atraer a muchas personas poderosas a tomar acción. Incluso en el campo de batalla de todas las razas, nadie menospreciaría las palabras de Sang Sezen. Sao Son llegó rápidamente y, al acercarse a algunas personas, se inclinó levemente con una sonrisa halagadora en su rostro, Sao Son ha conocido a todos los genios. Varias personas no respondieron, solo asintieron levemente e ignoraron a Sao Son. Entre ellos, los más débiles han alcanzado el sexto nivel de artes marciales. Y cada uno tiene la capacidad de luchar a través de niveles. La fuerza de Sao Son no sería tomada en serio por ellos. Sao Son no estaba enojado. Después de ver que algunas personas asintieron levemente, se acercó al joven de temperamento extraordinario. Él gritó respetuosamente, Primo. Sao Jing, talento de nivel S, reino de artes marciales de séptimo nivel. Mirando a Sao Son, que se inclinaba ligeramente frente a él, Sao Jing asintió levemente. Aunque él y Sao Jing eran primos y solo eran un mes más jóvenes que Sao Jing, sintió una tremenda presión cuando se paró frente a Sao Jing. ¿Qué pasa? Después de un largo silencio, Sao Jing habló lentamente. Sao Son, por otro lado, mantuvo su postura inclinada. Con respeto en su tono, Sao Son dijo, Juan Juan aún no ha aceptado nuestra solicitud. Mucha gente se presentó hace un momento y la situación estaba casi fuera de control. Las cejas invisibles de Sao Jing se levantaron levemente. ¿Qué me estás diciendo? No me importan tus cosas desordenadas. Tan pronto como terminó de hablar, un sudor frío brotó de la frente de Sao Son. Primo, este asunto fue ordenado por la familia. El propósito es dividir a este grupo de civiles y hacerlos unirse a la familia. Entonces, ¿qué quieres decir? Nadie me ha hablado de este asunto. Si no puedes hacerlo, es porque eres un incompetente, dijo Sao Jing sin piedad. Incluso si hay genios de varias otras familias presentes, no hay rastro de afecto por Sao Son, quien es su primo. Después de que las palabras cayeron, los otros genios miraron a Sao Son, que estaba parado frente a Sao Jing, con burlas en sus ojos. Este grupo de personas es diferente de Sao Son. Sao Son solo puede ser considerado un personaje de segundo nivel en la familia Sao. Pero todas estas personas son genios y la familia se centra en cultivarlos. Sintiendo las miradas a su alrededor, Sao Son no se atrevió a levantar la cabeza. Dudó por un momento y luego dijo en voz baja, «Primo, la familia nos pidió que tomáramos medidas contra los estudiantes de Zhang Zhezeng, lo que obligó a Zhang Zhezeng a tomar medidas. Espera un minuto». La expresión de Sao Jing cambió ligeramente y se alejó caminando no muy lejos. Sao Son lo siguió de cerca. Esta escena cayó en la mirada de varias otras personas y de inmediato se miraron entre sí. Intercambiaron miradas interrogativas. Dime. Después de que Sao Jing se alejó de los demás, le hizo un gesto a Sao Son para que continuara. Aunque practica con regularidad y no se preocupa por los asuntos mundanos, siempre que involucre los asuntos de Zhang Zhezeng, no es un asunto menor. Esto es cierto en todas las familias. Sao Son dijo, «Hace algún tiempo, los estudiantes de Zhang Zhezeng asumieron la misión de reprimir al enemigo. En esta misión, fueron un total de cinco personas y mataron a treinta y dos enemigos, incluidos dos guerreros del sexto nivel. Sao Jing asintió levemente y sus ojos dudosos se posaron en Sao Son. No entendió que cinco personas mataron a treinta y dos personas y dos guerreros en el sexto nivel no eran nada para enfatizar. ¿Podría ser que haya algo especial en esos dos soldados marciales del sexto nivel? Pero lo que dijo Sao Son a continuación le despertó inmediatamente su interés. Entre las cinco personas, cuatro están en el nivel guerrero y uno está en el cuarto nivel de artes marciales. El talento de esa persona es de nivel E. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. El talento de esa persona es de nivel E.